No te había visto yo esta semana, ¿eh? No, no Ha estado de chill, ha estado de chill La verdad que no, estoy bien He estado, bueno, ya se ha visto por Twitter He estado comprándome un Buscando, ¿no? Un móvil nuevo Que hacía ya, el que tengo Tiene tres añitos y algo Tres añitos y medio o algo así Y bueno, funcionaba bien Que tenga, hay que tener en cuenta Esto, que funcionaba bien, pero la batería Ya no, o sea, ya no cargaba Tanto como antes Había bajado un poquito ya el rendimiento Y eso de Yo soy muy anti Tener que cargar durante el día O sea, a mí me tiene Yo para que yo esté tranquilo, me tiene que llegar Desde que empiezo a usarlo por la mañana Hasta la noche Aunque me llega 5% la batería, pero Es friquez como mis padres Lo cargan por la noche y lo dejan cargando 8 horas Por eso se cargan la batería No, no En verdad ya ha sido por el tiempo Tienen fecha de comienzo a estos móviles Pero sí, sí O sea, prefiero llegar O sea, me toca los cojones Tener que ir pendiente De espera, voy a sacar un momento ahora Para cargarlo Por si acaso tal, no sé qué Porque luego se me olvida Tengo que salir de casa Veo que salgo de casa Y que tengo 12% de batería Y ya voy jodido Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces he estado buscando un móvil nuevo He visto que hay mucho más son por ahí Luego me llaman más son a mí Pero he visto mucho más son Que muchas recomendaciones De no, deberías comprar todas las recomendaciones Bueno, 90% de las recomendaciones Móviles de 1200 euros 1400 euros Digo, vale Pues parece que todo el mundo tiene Tiene mucho dinero O necesita un móvil muy bueno, ¿no? Para usarlo ¿A usarlo para qué? Bueno, algún día lo sabremos, ¿no? Pero parece que necesitan Un móvil de De máximo nivel, ¿no? Que si no, no están Suscríbanse así Enfric se puede permitir un móvil de verdad Porque claro Enfricos viene a contar mucho la milonga Pero el dato que él está evadiendo Y yo no puedo pasar por alto Es que el móvil que se ha comprado Y no vamos a hacer es publicidad de nadie Hasta que nos lo esponsoricen Así que X marca Correcto Ya tú sabes Te has comprado un móvil De la LPL Te has comprado un móvil chino Hostia Yo solo diré Yo solo diré Que esa marca No, no, no Vale que hemos llegado a 3.000 No celebres, carasso Dijimos que el Rollswap Dijimos que el Rollswap era en el MSI Todavía no hace falta No, no, no Vale, primero Lo de que Xi Jinping le vaya a pasar Los drafts Los drafts No, no, no Dejale a Bilibili Por culpa de Manfred ¿Qué va a ser? Que nos diga Que se excusa Que se explique Dos cosas Antes de que siga Celebrando Carasso Dos cosas Primero El móvil Que me he comprado La marca es Competencia directa De Una marca de móviles Que patrocina la LPL Primero eso O sea que literalmente Estoy en contra De la LPL Y segundo Bueno, si tú te quieres creer Esa mentira Que te acabas de inventar No, no No, no No, no No, no Búscalo Carasso No sabes nada de tu propia liga Búscalo No, sí A mi liga la patrocina Opo Pero esto va más allá O sea, esto es gloria nacional Si tú te piensas que Xi Jinping No, no, no Gloria nacional no No, no Competencia Libre mercado Carasso Libre mercado Libre mercado Carasso Tú de mercado libre Deberías Tú de mercado libre Deberías saber más cosas Y segundo Sí, sí Segundo muy importante No, no, no Sí, sí Segundo Muy importante Yo ya tenía Los dos últimos móviles Ya eran de esta marca O sea que Llevo más tiempo Con esa marca Que en los eSports Por ejemplo O sea que llevas siendo De la LPL Desde antes de saber Que te gustaba La LPL Desde hace mucho Sí, sí Desde hace muchísimo Soy ultra fan De la LPL Para que veáis Para que veáis Lo rentable que os sale Los objetivos de subs Que os prometemos una cosa Que vamos a cumplir en mayo Y Enfric ya se ha metido en el papel ¿Sí? Le tocaba a Rolswap A fan de la LPL Y ha dicho Me pongo desde el día uno Para que cuando llegue el MSI Yo ya estoy Full mimetizado No van a saber Que estoy entre ellos ¿El programa ese Va a ser una cosa? El programa ese va a ser Yo lo tengo Yo tengo miedo De verdad De que mis chavales Se pongan triste Claro, es que Claro, es que Les fallo yo chicos Si les fallo yo Que quedan Con esto todo Yo te doy la bienvenida Claro, es que tú La gente No sé si lo sabe o no Pero tú recibes Las gracias Y las felicitaciones personales De la gente De la LCS Por el apoyo Yo el otro día Estaba chilling Y me mandaba Ahí un mensajito Nuestro ídolo Apa Ahora me estoy viviendo Su bebida favorita En su honor Sí, sí Yo no le dije nada Me he mandado Thank you Por the support Es que de verdad Con gente como Enfri Que lo tenemos aquí Constantemente Pidiendo que lo cambien Por Romer Cuando Romer Lo único que hace Es intentar imitar a Apa Jugándose el Ziggs Peor que Apa Pues entonces ¿Qué quieres que te diga? O sea Normal que el chaval Este hasta la polla De esta gentuza Pero bueno Nosotros la apoyamos Porque estamos con Con la gente Que se merece su puesto O sea Nosotros no queremos Que despidan a nadie Por eso Jodienda que hayan echado Al entrenador de Dignitas Y al de Inmortals Ojalá Hagan magia norteamericana Y simplemente Se cambien de equipo Que el entrenador de Dignitas Se ve a Inmortal Y el de Inmortal Y ya está No quiero perder genios Chicos Yo te diré Que dispuesto a no perder genios Los puedes Digamos Recuperar Yo solo te diré Que habiendo dos plazas libres De entrenador En Norteamérica De momento Y que en uno de sus equipos Y que en uno de sus equipos Que es Inmortals Este Tactical No creo Que se alineen los planetas Y la vida nos vaya a regalar Aunque sea un split De Tactical Y Yamato Sería muy feliz Porque además Lo defendería ya De por vida ¿Sabes? O sea Si coinciden Y se llevan bien Tactical Bueno Como le llama Todo el mundo Eddie Porque es un tipo Así muy de sueño Creo que Es imposible Que te caiga mal Entonces yo creo Que serían Muy buenos amigos Y ya sabemos Lo que pasa Cuando te haces amigo De Yamato Si eres amigo De Yamato Automáticamente eres amigo De I Will Dominate Y compañía Cuidado Y te van a defender De por vida Así que yo creo Que sería un movimiento Increíble El derbi El derbi Toad El debate Está en la calle Habrá que salir Con el Con el Esto del CIS El tema es Yamato Con Tactical O Yamato Al Narcobarco Hostia Es que Yo creo que puedo hacer Capitán del Narcobarco Capitán del Narcobarco Es un banger Que se te va la castaña ¿Cómo reaccionaría ¿Cómo reaccionaría Yamato Si el Chechu Le vuelve a hacer Lo que le hizo a Enatron De no ir al Porque esto Lo sabe la gente Lo dijo en la entrevista Como si nada Si está Yamato entrenando Y de repente El Chechu no va A un draft meeting Porque está con su novia ¿Cómo reaccionaría Yamato? Le da igual Porque va a ganar Igualmente el draft No necesitas Claro, seguramente De hecho De hecho Tendrían sinergia Porque lo que dijo El Chechu fue Bueno, no fui Digo Piqueadme lo que queráis Yo lo juego Claro Le dieron el nocturne Y el tío lo hizo bien O sea que no No tuvo problema Por no ir al Pero eso lo dijo Mientras estaba con la novia Mandó un whatsapp Mandó una nota de voz No, no, no Fue en una entrevista Con Digo De estos que le hacen Es que le pregunta Oye, el nocturne tal ¿Cuál era el plan? Y dice Sinceramente no lo sé No fui al draft meeting Porque estaba con mi novia Y fue una cosa Que bueno Solo pasa en NEA Pero es la magia Me flipa Que lo reconozcan Me flipa Como diciendo Oye Esa es la buena Que lo reconozcan No que haya llegado En plan Hostia Me han descubierto tal Me han exposeado No sé qué No, no Entro ahí y digo Pues mira Te voy a contar la historia No hombre Si vas a ser un pirata Ve con la bandera negra Y la calavera A todas partes Yo creo que es como mola Yo ahí va sadísimo Ahora quiero que llamas O sea Capitán del arcaborco Que se quite una mano La que no use para las pajas Que se quite la mano Y se ponga un garfio Me haría bastante ilusión A mí la verdad Sería increíble Como persona que ha instaurado Este lore De que no sé cuánto Hasta cuándo va a durar Pero de poner Un tema banger Dos minutos antes de empezar Karasu ¿Cómo estás? Estoy contento Mucho Ojo Te veo con energía Muy contento Tranquilo Karasu Tranquilo Hay gente que hace La siesta en este programa Tranquilízate Como se nota que es Superliga Pues no, no, no Como se nota que no hay que hablar de heretics Que entonces sí que podemos hablar de Superliga Evidentemente Están picados con eso Hay gente ahí lore Miren Twitter Hay pique en eso Que manden unas camisetas entonces Pero con lo que estoy contento Es con que ayer cayó una bronca en este canal Cayó una señora bronca Y el público ha respondido La letra con sangre de entrada 211 comentarios En el vídeo de YouTube Además de 16.000 visitas ayer Que vinieron Algoritmazo Y gags Nada Algoritmazo Son unos grandes A cobrar Si siguen así Va a haber minutos Y va a haber minutos Lo mejor posible Claro, claro que funciona O sea, es que funciona de verdad O sea, algoritmeada de manual Chicos Esto es así Histórico Así que yo estoy feliz Yo estoy contento Backstrike Yo estoy, vamos Me he levantado alegre Lo que pasa es que lo suelto así Como si estuviera enfado Porque soy hombre Entonces solo tengo dos emociones Que son enfado y gol Y pues eso Lo gestiono como puede Me gusta Y no ha marcado a nadie, ¿no? Y no ha marcado a nadie Sé que Sé que estamos en peligro De perder viewers Pero me la voy a arriesgar Karasu Dime ¿Puedes poner de última hora El tweet de Guasores? Eh, vale ¿Te lo he pasado por WhatsApp? No, no, bueno Es el que están spameando por el chat, ¿no? Ah, vale, sí Sí, he visto que nuestro jefe Ha dicho algo Y lo han pinchado allí Así que vamos a verlo Esto Dale volumen Esto es reacción, ¿eh? Porque nosotros no hemos visto Absolutamente nada A ver No, 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 no Dadme un segundo No es esta Es esta Lo han hecho Así que no lo tenía Vamos a verlo Hay veces que los contenidos Que quieren hacer los clubes Muchas veces Es como Steven Spielberg Que no te hace falta Hacer un contenido Steven Spielberg Temazo también, por cierto En 30 minutos Y no tienes que molestar A los jugadores Los cerros de reguasones Valiente y luchador Deciende sus colores Con brío arrollador Y por eso los calvos Gritamos sin pesar Guasones Aúpa que nos vamos a afeitar En mayo central Tal vez como la nascar Y mucho hay mano Gritando con las palas Antes de un botón De vieja Venga Nos da el dragón Esta vez Nos quitamos Y ganamos Tres dos Un pastel de guasones Valiente y luchador Defiende sus colores Con brío arrollador Y por eso los calvos Gritamos sin pesar Guasones Aúpa que nos vamos a afeitar Toda la tarde Preparando bocadillos Si tú a ti te ganamos Me ha puesto el de mentillo Soltados de manuz De guerreros de rumen Si ellos nos lo piden Invadimos la ley Si ellos nos lo piden Invadimos la ley Y nos tenemos goles Valiente y luchador Defiende sus colores Con brío arrollador Eh, está muy guapo Oye, oye, vaya Me ha encantado No me puedo creer Que esta gente No esté en torrevieja Me jodería un poquito Que el mejor contenido De Superliga De este split Sean las intros de anime De Giants Pride Y los videos de calvos De guasones No sé si hablan muy bien O muy mal de la liga Pero me parece top content Ya que estamos con content Me acaba de pasar Jordi Por línea interna Algo de case ¿Me dejas pincharlo? Sí, por supuesto También te digo Después del vídeo De Fire A Guilloto Con el TikTok este de ¿Ves? Esto es un parrichero Ese es increíble Ese de decir Que para mí Es imbatible Así que cualquier cosa Me va a pagar Pero por favor Karasu Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que nos traen Bueno gente Guilloto acaba de Acabar de ser padre Así que ahora me quedo yo Aquí para apagar fuegos Esta semana jugamos Contra Juanito De los de Giants Y bueno No creo que tengamos chance De perder Así que Haced luego ¿Sí? No, tú De verdad No te preocupes Estamos entrenando a tope Pero cuatro equipos En los que El equipo hace mejor content Que la mañana Hay escena post créditos Bueno gente ¿Cómo? O sea es Javier jugando solo Contra sí mismo Sí, sí La que locura Bueno gente Yo te acabo de Ya está Yo creo que este es el contenido Que quiere la gente No, no, no Estas son las mierdas Que quiere la gente Normalmente Dame mierdas así O sea Sí, sí, sí Es como cuando ¿Os acordáis de esa época? Bueno claro Ahora sí siguen vendiendo Cuando la típica Yo qué sé La típica cadena De restaurantes De comida rápida Se intentan hacer Los innovadores Y te venden ensaladas Bro Voy a tu puta cadena De comida de mierda Para que me des tu mierda Conozco tu mierda Vengo a por ella Dame mierda ¿Sabes? Quiero decir No inventes Dame esto O sea Que el mejor content De Superliga O que este esté siendo Uno de los años En los que Entre comillas Más content se pega Cuando Por lo que veo Hay menos equipo De content que nunca No sé si está muy bien O muy mal ¿Sabes? Pero a mí Me encanta este rollo No sé A mí me renta Yo ver estos vídeos Es que me hacen gracia Al final Cuando venimos a ver Superliga También queremos un poco El rollito más cercano El keep it cutre Yo creo que tiene que ser Parte de la esencia Del content de Superliga ¿Por qué? Porque es más cercano Es más ¿Sabes? No hace falta Que intentes ser aquí El ultra profesional El ultra no sé qué No tío Esto Que sean memes Muy internos Muy de la comunidad Española Y nos reímos Y nos lo pasamos bien Y ya está ¿No? Al final no va de eso Debería ir Debería ir de eso Y esto te sale muy barato ¿Eh? Claro Además Eso lo grabas Lo grabas facilito Con Este tipo de cosas Lo grabas facilito Con un móvil Y te la suda Sí De hecho Siempre hay alguien De estos que No son como Enfriki como yo Que se gastan Mil y pico euros En un iPhone En el equipo ese Alguno lo tendrá Y eso graba puta madre Ya está No hace falta más No haces como yo Y te vas a un descampo A bailar Tampoco hace falta mucho Sí, ya está Un momento que aprovecharía Y usted Un momento que aprovecharía Y usted para decir Veis Se nota que Evidentemente Vuelvo a tener razón Y la gente trabaja Más y mejor Cuando no cobra O cuando les van a echar Al trabajo ¿Sabes? O sea Le veo La de toda la vida Papá Como si le escuchara Aquí dentro Como si le escuchara Como si le escuchara Aquí dentro Pero bueno Niski Gigi Backstrike Te acaba de hacer Una petición en el chat Ya Es que me ha dicho Duermana Backstrike Le ha dicho Si te suscribes Eh Eh Me lo pienso Y me ha dicho Hostia no me joda Que has suscrito Eh no No se ha suscrito Me ha dicho Como suscribirme Muy fácil Si le das Si lo han hecho Te dormimos No hay problema Correcto Correcto Día libre Día libre Dice el otro Sí No lo cobras Un día más Hombre Por supuesto Cuenta la asistencia O sea A mi me enseñaron Que la carrera Pero no podemos ir ya ¿No chicos? Ya asistencia Ya hemos abilido Ya no vamos A ver Tanto para Niski Gigi Como para el resto de personas Tenéis un botón Que pone suscribirse O volver a suscribir Ojalá a todos Os ponga volver a suscribirse Pero si os pone suscribirse También me sirve Le dais No paniquéis No os vais a suscribir Instantáneamente Por ahí os va a salir Un botoncillo Que pone suscribirse Con tier 1 Y también os saldrá Uno que pone Mejora tu suscripción Cualquiera de los dos Nos vale Si queréis la del prime Tenéis que darle Mejora tu suscripción Y cuando le deis A mejora tu suscripción Os encontraréis Podéis suscribirse Con 1, 3 O 6 meses Pues justo encima De esta fila De 3 opciones Está la de Mejora con prime ¿Vale? En algunos todavía no En algunos A mí por ejemplo El otro día me di cuenta Todavía me sale En la primera pantalla Me sale mejora con prime Dije Pero algunos lo encontraréis allí ¿Vale? Suscribirse o volver a suscribir Mejora tu suscripción Y suscribirse con prime Niski Gigi Se acaba de suscribir Con el prime Vamos A dormir Backstrike A dormir ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Niski falso Hasta ahora mismo Porque presentas tú Así que Claro Es que es un poco jodido Ya lo siento Presenta un rato Karasu Presenta un rato Haz algo Haz algo Duerman a Backstrike Nadie dijo Cuando Backstrike Tú a las 5 Te vas a dormir si quieres Pero antes No Por desgracia No me voy A ni de siesta Ni nada Donde si nos vamos es A la LPL Porque Empezamos un poco De ronditas De preguntas breves Y es que en la LPL Ya tenemos Karasu El cuadro De playoffs Listo para arrancar Efectivamente Ya tenemos El bracket De los playoffs Hoy se ha decidido La última plaza Que era la de Topis Por su acabado Segundo De temporada regular Así que Aquí lo tenéis La imagen Sabemos que no Es la mejor del mundo Pero bueno Han tardado en sacarla Así que En lo que hay La primera partida Que va a ser Este OMG Contra OWE En la parte de arriba Del bracket En la parte de abajo Tendremos a Weibo Contra Invictus Y va a ser una suerte De rey de la colina O sea En la siguiente fase Del OMG OWE Espera Nip El ganador Se enfrentaría luego A Fanplus Y por la parte de abajo Pues del Huevo Invictus El ganador se enfrentaría A Leaning Y el ganador Luego a JDG Los que pasen De este Game 5 Y Game 6 Que estáis viendo aquí Pasan a esta otra parte Del bracket Donde ya están Bilibili Top Esports Es decir Ya al Top 4 Y en este En este Top 4 Ya hay Losers Bracket Como podéis ver El perdedor Del Bilibili Contra el que suba Del Fanplus Contra el que sea Pasa ya Al Game 10 Que es como la semifinal El perdedor Baja al loser Lo mismo Para el que venga Desde el partido De JDG Hacia Top Esports Pues el perdedor Se encontraría Con el que pierda abajo Y así pues Se van clasificando Los dos ganadores Del game De Top Esports Y de Bilibili Pasarían A las semifinales Los dos del perdedor Pasan a enfrentarse Al que pierda Es decir Bilibili Contra Pongamos Fanplus Si Bilibili avanza Y luego Pierde Pasaría Al Game 11 De aquí abajo ¿Vale? Seguro que no quieren ganar Yo de decir que este formato No quieren jugar Contra FlyQuest Vale que solo se puede hacer Cuando tienes muchos equipos Pero he de decir Que estos players Me gustan a mí A mí este formatín De Rey de la Colina Hasta que queda el Top 4 Y el Top 4 Si tiene el lower bracket He de decir que a mí me gusta A ver El SEC hace el mismo Lo que pasa es que Como clasifican 6 Solo hay una ronda El tema de la LPL Es que clasifican 10 de 17 Entonces Pues claro O sea Te queda a montarlo De esta manera Y luego Bueno El que gane De abajo De ese Game 11 Pasaría a las finales Contra el ganador Del Game 10 En el Top 4 Eso ya lo tenían asegurado Top Esports O sea No lo tenía asegurado Lo ha asegurado hoy Por lo tanto Era muy importante Que ganaran a Bilibili ¿A quiénes le ganaron? ¿Hoy ha salido 9-9-9? ¿Han dicho por ahí? Sí, sí, sí Hoy ha salido todo 9 El dado Por lo que he podido ver Bueno No he podido ver mucho Porque estaba realizando Todo Esports Entonces he ido Mirando un poco Pido disculpas Pero estos días Me está realizando Carasso Ha estado bastante bien Ha estado bastante bien Top Esports Que va en tendencia ascendente De hecho para mí El Top 2 Son los que más probablemente Van a ir a la MSI Y se iba a preguntarte La final Si no es sorpresa Tiene que ser Top Esports Bilibili Antes de que empiece esto Sería sorpresa Si no fuera esta Tiene pinta Tiene pinta Porque JDG Empezó Os va a padrear JDG Carasso Que lo estás viendo ya Lo estás teniendo fe Pero os va a pegar Una padreada Histórica No, no, no Se va a hacer un 1-1 Para 9 Que va a dejar A Top Esports Calentito El tema es que JDG Cuando ha sido muy bueno Lo que ha pasado Es que tenían Como un estilo Muy determinado Y han podido Ir desarrollándolo Un poco Min Max Y este año Como cambiaron Al Top Lainer Recordemos que 3-6-9 se fue Entró Flandre Y SIR SIR Que es un chaval Que venía No de la LDL Que es la segunda china Sino de más abajo incluso Lo han subido de golpe Te atormenta toda Como cuando subieron a Dani Chicos Un poco Es un poco ese rollo Es un poco rollo amateur Entonces subieron a SIR SIR está funcionando mejor En cuanto a Parecido al caso de Wayway del año pasado Le hacen micromanagement Lo meten en casa Ante Duty Nadie se tiene que preocupar De él y ya está Flandre en Clamp En cambio sí que estaba Intentando jugar más El Twisted Fate Y este tipo de ideas Más carries Parece que no acabo De encajar Y JDG Es eso Es como que No se acaban de encontrar También cambiaron El cuerpo técnico Este año Con lo cual O sea El head coach Que estuvo en Gen.G El año pasado Es el que está Este año en JDG Y como que No se han acabado De encontrar A ver No sería loco Que JDG fuera al MSI O sea Los dos favoritos En mi opinión Son Billy Billy Top Sports El siguiente sería JDG Fanplus Lo veo bastante Más complicado Que clasifique El lechero Lo único equipo Que me interesa Los cuatro reventados Que tienen la suerte De jugar con el mejor jugador De la Vía Láctea El lechero El camino del lechero Cómo de chances van Estos panes El problema del astrónomo Es que tiene toda la pinta De que Han tocado bastante techo En temporada regular Spameando como el mismo estilo De jugar para el jungla Y todo esto Hostia Son el nuevo Victory Five Eres Eres consciente Eres consciente carazo De que estáis intentando Llamarle el astrónomo Pero en cuanto salga Internacional Si es que lo hace Todo el mundo Lo va a llamar el lechero ¿No? Bueno a ver Va a ser el lechero Si veo a alguien De internacional Rollo veteran Llamándolo No coño Me refiero a internacional Me refiero a internacional Que aquí Cuando la gente Los vea en un mundial O lo que sea Lo va a llamar el lechero No les va a llamar El astrónomo O sea Es la realidad Hay guerras Que se pierden De esas Asúmelo carazo Asúmelo Es el lechero Yo la perderé Pero lo habré peleado Lo siento O sea Tengo que pelear Por lo que está bien Luego si la gente La mayoría de la gente Se equivoca Pues Yo no puedo hacer nada Contra eso Pero yo estoy con lo que Acaba de decir Alex En el chat Pues el astrónomo Es mejor Y tiene más sentido Pues claro Pues claro Porque es como se llama el chaval Se llama Vía Láctea No se llama No, no Se llama El camino del lechero Y a ti te jode No, no, no Por eso me gusta Porque la opción Que tiene que reinar Y ganar Es la que no tiene sentido Me encanta Por eso Dignitas Efectivamente Se llama el narcobarco Claro Porque no dice el nombre Lo dice el nombre La gracia del nombre Tiene más sentido El narcobarco Que el lechero Lo siento Es como Representa más El tren El tren de la De la última semana De que De que Sniper Ahora se llama Lucas ¿Por qué? Lucas Y ya está Se llama Oye ¿Quieres ir más Al nombre? ¿Qué hace Lucas? El coach de test Que se llama Fernando Desperado Y ya está Y eso es así ¿Ah sí? Claro El coach de test Es Fernando el Desperado Pero oye Si quieres ir Más acorde Justo al nombre Le llamamos El camino lechoso Y ya está Y no pasa nada El camino lechoso Tranquila Ya está Ahora Ahora te podría Apliado a ti Ahora te ponen Apliado a ti Pero primero Te dejo la noticia suave Y es que efectivamente También tenemos el cuadro De play-offs De la LCK Un poquito más Bastante más breve Que el de la LPL Por lo que sea Pero no por eso Menos intenso Porque se nos ha quedado Una primera ronda Recuerden Sin lower bracket Muy picante Sí La verdad que sí Va a estar Y yo tengo un poco de miedo La verdad Porque no sabes Por dónde pueden salir Nuestros amigos De 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 Katie Roster ¿No? Con el inventor Deff el que se iba a retirar Y al final va a durar Tres años más O diez O quince de carrera Piosic ¿No? Que parecía que era malo Pero en verdad no O sea A mí me preocupa Esa primera ronda La verdad Me preocupa Me preocupa un poquito Pero Va a ser un partidazo Katie contra Contra Diplasquia Luego tenemos Juan Wallace Contra Condom Freaks Que la verdad Me sorprendería Que no fuese Que no fuese una paliza Y a partir de ahí Es donde se activa El loser bracket En esa ronda Van a caer dos Van a clasificarse dos Van a ir donde están Gen.G y T1 Gen.G que va a elegir Cual de los dos Con cual de los dos Quiere pelear Supongo que va a elegir A menos que haya un nivel Súper alto En el que Katie contra Diplasquia Intuyo que va a elegir El que El que caiga de ahí El que gane de ahí Y van a dejar pasar A Hango a Life Que sí que es más O al menos da la impresión ¿No? De que es más peligroso Y Y a partir de ahí Pues lo mismo Loser bracket Y Y a correr Los dos que lleguen a la final Van a ser los dos Que van a ir al Al MSI Tiene pinta de Gen.G y T1 Otra vez Las cosas como son Y yo no quiero Joderte No está muy lejos Ojo No está muy lejos Hango a Life Hango a Life En la última serie De Que jugaron entre ellos T1 y Hango a Life De De fase regular El mejor de tres Lo ganó Lo ganó Hango a Life No está lejos Hango a Life Del nivel No está lejos Pero Es que me cuesta pensar Que la final no sea O sea que consigan Otra cosa es que igual Le puedes ganar una Y tengas que volver a pelearte Luego en el loser bracket O algo así Pero me cuesta de verdad Pensar que no vaya a ser Un T1 contra Gen.G Porque T1 se va a activar Gen.G va volando Y Hango a Life está ahí Pero a veces no te sirve Con solo estar ahí Hay que dar un paso extra Y va a estar difícil Aunque igual está cabreado Viper por la robada Que le pegaron En el En el All Pro Team Te iba a decir Porque los tres All Pro Teams Que han salido Ahora me he mencionado Un poco rápido Tal Como que denota mucho Que un equipo está muy primero Otro equipo es muy segundo Y otro equipo Como que es muy tercero Porque los tres All Pro Team El primero es Todo Gen.G Menosquería Sí El segundo es Tres Tres de Tres de Tres de T1 Legends Y Viper Y luego son Tres de Hango a Life Guma Yushi ¿Y quién era el support? Y Delight Correcto Y Delight Sí O sea A mí nunca había gustado Las votaciones esas Del De Como del All Pro Team ¿No? Realmente nunca me ha gustado Porque A ver Primero Viper debería haber estado En el En el primero No tengo ninguna Dual Ha sido una buena temporada De Pace O sea No es que haya jugado mal Ni nada por el estilo Pero Pero hostia Viper ha pegado remada Y que es malo No pasa nada Y luego Y luego Que puedes meter Hostia A veces A veces Yo creo que Tienes margen Para meter a alguien Que no sea O sea No tienes por qué meter Tres equipos Y van Todos los de los tres primeros A ver Yo en este caso Sí que estoy de acuerdo Pero es que ha pasado O sea Que ha pasado antes Que Simplemente ya ha pasado antes Que no Simplemente pillas Los de los equipos de arriba Y te la suda Lo demás Y puede que alguien Haya jugado muy bien Y por eso El equipo sea una puta mierda Y haya acabado Sexto O octavo O algo así Entonces Bueno Pues nunca me ha gustado Las votaciones Aunque votan los jugadores Al final También O sea Votan los jugadores Los entrenadores Tal Pero bueno Hay amiguismos Yo creo que ha impactado Hay algo pactado Ahí de Vótame a mí Y te invito Te invito Pollo frito coreano Tal no sé qué Algo tiene impactado Pensando en como Se le las de Europa No es incluso peor Que voten los jugadores Porque al final Hay intereses Quieras que no O sea Hay un montón de intereses Cruzados Es la última opinión Que tendrían que escuchar En verdad Porque son los menos Imparciales Que existen Claro o sea Tú te estás esperando Bueno en Corea Lo harán serio Tal Gente que se lo toma Como se lo tiene que tomar Bueno Pues resulta que no Yo diría que Peor aún ¿No? Porque esto sí que no quiere Que ganar el rival ¿Qué ricoña esto? Es que es una locura Ya A ver Pero bueno Lo raro fue El raro fue El split pasado ¿No? Que Que ganó O sea Que quedaron los cinco primeros KT Eso fue rarillo La verdad No te voy a engañar Sí La verdad La verdad es que quedó Un poco Un poco Te iba a poner Hay una noticia Que yo ya te he mandado Por móvil Pero en lugar de Sacarla en breves En noticias breves Me la guardo Para un tema más De después Para que te joda Un poco más ¿Te parece? Me No pero vale Es que claro Te iba a preguntar ¿Qué te ha jodido más? Dejarte 300 y pico Lereles en el móvil O la noticia Que te he pasado No no El móvil está bien Para por 300 y pico La noticia Me jodió un poco más La verdad Luego gente Jodemos un poco Jodemos un poco En freak No pasa nada No pasa nada Le queremos Le queremos igual Antes de ir gente Un poquito Al temita de Al temita de De la leg Que vamos a repasar Un poco los partidos Porque ayer Con toda la del programa Que fue entrevista A Gax y a Melce Pues evidentemente Aprovechamos los invitados Que teníamos Y no repasamos mucho La leg Así que haremos luego Un repasito un poco Por encima Viendo jugadas Haciendo un poco De highlights Y hablando un poco De como hemos visto Los equipos En esta última semana De la leg Vamos con un poquito Más de cosas Pero es que ya Porque esta semana Gente recuerdan Que hay leg Y la leg Se juega en el parche Si no me equivoco En el 14-6 Es decir El del El del small De nerfeado Si no me equivoco Creo que no hay noticia Sobre ello Pero diría que es en el 14-6 Yo creo Si porque el 7 No entra No entra ahora Correcto Correcto Porque Los que si ya sabemos Que luego A las notas oficiales Quedará una semana Pero ya conocemos Algunas cositas Del preparche Del 14.7 Que os las queríamos traer Porque hay algunas cositas Que Bueno A ver que ocurre A ver que ocurre A ver que ocurre Porque parece Os hemos destacado Unas cuantas Que son un poco Las que pensamos Que de cara un poco Más al competitivo Más van a afectar Y evidentemente La que os queríamos comentar Y veo que la estáis poniendo Ya en el chat La que creo que os comentamos Un poco ayer Pero Hoy Tenemos Primer Aludido Como plataforma De afectados Enfric Parece Todo hace sospechar Si no hay cambio De última hora Que la rel jungla Va a pasar a mejor vida Cuéntame Enfric Se celebra Se celebra Que deja 10 subs Grande Enorme Enorme Si señor Aunque a la gente Le parezca que no Que hoy Va a estar triste Porque Había nerfeado La rel A ti te gusta supor Es verdad Si Ha nerfeado Solamente A la rel A la rel jungla Y me parece bien Que se joda Que se joda La intentaron forzar Que fuese jungla Y no me gusta Me gusta que se juegue De support Y ahora se va a volver A jugar de support Bueno Los dos DMR Que le han subido Ha sido por la puta cara Ha sido por los jajas Que yo creo Correcto O sea No parece que tenga Ninguna intención detrás Que no sea por un poquito Los jajas Pero Pero por lo demás Bueno Yo creo que Lo hubieses ya balanceado mucho Si simplemente Le hubieses quitado Lo de la Q Es que lo de la Q Es insano Para que Era imposible Que le robasen O sea El hecho que le hiciese Tanto daño A los A los monstruos Era imposible Que te robasen Nada Y tú robas todo Ibas ahí y hacías Q Smite Pum Y en plan El Lee Sin con la Q Colocada para smitear Tal no sé qué No Este tipo de campeones Que son como muy buenos Smiteando históricamente No podían hacer nada Es como Llega Pega la Q con el smite Y se me acabó el chollo Ya está Es el problema Es el problema De que quieran Por la cara Meter campeones En la jungla O sea Esto lo puedes aplicar A cualquiera Cualquier campeón Que se te ocurra Al menos es una habilidad Que mete una hostia En un campamento Limpie medio rápido Y ya es Y ya es Un personaje jungla Lo puedes hacer Con el Alistar Si quieres Que el empuje Del Alistar La W Daño bonus 400 de daño Por la cara Y hacen eso Y luego lo cambian Yo entiendo Que simplemente Por dar variedad Un poco al rol Yo creo que Hasta este punto Ha estado bien O sea Ha sido entretenido La has podido Flexear un tiempo No se ha dejado Engage Épicos Este fin de semana Hay alguno De Peach Creo también Que está guapo Y tal Y bueno Se han cansado Y han dicho Pues ya no Pasó con el Blitzcrank O sea El Blitzcrank Recordad que le pusieron Por la cara Daña a los monstruos No se lleva mucho En competitivo Pero estaba gracioso En solo Y tal Y luego pues Se lo quitaron Y ya Pues desaparece De la jungla Pues esto es lo mismo Hay veces que les apetece Y otras que se cansan Y pues Os quitamos el juguete Te lo doy un rato Y luego te lo quito Ya Lo que alguien me tiene que explicar Es porque hacen Por ejemplo Ese tipo de cosas De Hostia Faltaría alguna pela jungla ¿Sabes qué? Voy a darle Al Bran 300% De daño De daño a los monstruos Oye Falta tal Voy a darle A la cida No sé cuánto por ciento De daño a los monstruos Y mientras tanto La Elise Pillando polvo La Diana Pillando polvo Ahí en el desvane En plan Y si bufas A los campeones AP que ya tienes En la jungla Históricos Y que no los toca Nadie Ni con un palo Muy largo No, 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 no Vamos a meter Cher a jungla Dale, dale Dale 800% De daño A los monstruos No se extrañe Su gank Es flash stun Y si no lo da Se acaba el gank Y ya está Y pues así Hombre, habían creado Un precedente un poco raro De que prácticamente Todos los junglas Tenían el smite Y otra habilidad Que hacía de segundo smite Porque prácticamente Era muy difícil Robar objetivos Otro que te parece Que sí Se cagaron un poquito En el parche anterior Pero quieren volver A forzar Que sea Más support todavía Carasso es karma Porque mejor Un poquito la W Pero sobre todo Se celebra también Pero sobre todo Mejor los escudos De la E Efectivamente A ver, es que a mí Lo que me pasó Cuando hicieron Estos cambios a karma Es que yo la pensaba En plan Vale, la estás jugando Como un support en mid Para jugar con smolder En la bowling A lo mejor Ese tipo de cosas Luego ves un mantra Q Y dices Ah no Que es un carry de poke Vale, perdón Perdón Misconception No me habías Estudido al campeón No sabía que esto Iba de pegar putiasos Por la grieta A ver, me parece bien O sea, al final Karma tiene como una identidad Muy concreta Además es como que pegaba En todo momento Prácticamente O sea, no sentías Como que en late Dejara de pegar Cuando karma es como Tiene daño base De support Por eso es muy lane bully Pero luego No es como un daño Que tenga que Que aportar muchísimo Así que a mí es un cambio Que a priori me gusta No sé si el 90% Del bonus shield Es Puede que too much Pero si lo utilizan Como puente Durante un parche Para cambiar la tendencia De donde se está jugando karma Y luego lo nerfean un poco No me parece mal Otro Porque hablábamos de No, es que fuerzan Que campeones Se vayan a la jungla Y tal Bueno, pues en el siguiente episodio De cómo forzamos Que vaya a la jungla Toad Tenemos al Olaf Porque el Olaf Bueno, pero espera A jungla en su momento Claro, claro Sí, bueno, sí Pero por ejemplo Vuelve a casa Por navidad Digamos que ahora la Q Pega 5, 10, 15, 20, 25 De daño adicional A los monstruos La E En lo que te devuelve De CD Es mayor Si pegas a monstruos normales O a monstruos de la jungla Y además Le han subido Para compensar un poco El coste de la R ¿Puede llegar a ser Buen jungla En este tipo de meta Olaf? Toad A ver, yo creo que si Si limpia lo suficientemente rápido Como para Acabar siendo O sea, es que Yo creo que también va a depender Un poco de De cómo evolucionan Otro tipo de campeones Que están entrando ahora Porque por ejemplo Yo me planteo ¿Por qué me jugaría un Olaf Y no un Jax jungla? Para hacer un poco eso No es que tenga un gankeo brutal El Olaf Pre 6 Que lo puedes ccear Está bien en escaramuzas Pero No tienes un cce fuerte Que te permita pegar Varios autos seguidos Y Yo creo que depende Más un poco De cómo vaya a ser El El meta ¿No? Porque Olaf Sí que es bastante bueno En duelos Pero a partir de De nivel 6 De hecho Si te encuentras un sinzado Diría que por ejemplo Te mata Creo que sí que te gana En la carrera de daño Y Y depende un poco más De 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 que otros campeones Se vean Y sobre todo Como de rápido limpia Yo creo que con esto Seguramente Sí que llegas 3-10 O así al Al cangrejo Entonces puede ser una opción Sobre todo Para los equipos Que sabes ¿No? Que tienen jugadores De Olaf en la top Porque Olaf es un personaje Quizá no tan exagerado Como la Poppy Pero sí que es un Sí que es un champion Que hay partidas Donde dices Vale aquí Olaf es god Va a poder hacer lo que le dé la gana Y en otras En las que Te da la sensación Que se va a quedar un poquito Por detrás Pensad que en jungla No vas a tener Tanta experiencia Y tanto nivel Como en top No tienes Como digo Tanta capacidad Para hacer un gankeo fuerte Como lo puede hacer Un Jarvan Que está entrando otra vez Como lo puede hacer El propio Shinzao Lo que hacía Incluso Vía partida del 6 Que es ulti kill Entonces creo que hace Cosas bien Pero no sé si hay algo Que lo haga mejor Aunque sea una cosa Que lo haga mejor Que los que sí están en el meta Porque ni tiene mejor gan En limpieza creo que va a estar Parecido a muchos Tampoco es que tenga Un escalado brutal Y para hacer power farm Pues prefiero tener un Jax Por ejemplo Así que puede que se quede Un pelín ahí En tierra de nadie Salvo eso Que lo puedas flexear Que ahí sí tiene mucho valor ¿Qué hace Adam en verano Forzando otra pelea Para que esta vez Echen a Sheo Y juegue jungla Adam Con él Con el Ola No creo No creo No creo Para mí si lo quieren forzar Yo estoy mucho En la línea de Toad En cuanto a Tendrían que unfar todavía Más la limpieza O sea tendría que ser Una especie de Brand Que tenga como ventanas de tempo Que nadie más tiene Y que jugando con líneas de presión Y tal Sobre todo le puedas cubrir Hasta nivel 6 Que es cuando sí que se convierte En un bicho con el Ragnarok Pero hasta antes de eso Con lo que le han dado O sea necesito ver Cómo se optimiza la limpieza Y tal Ver a alguien en plan Haciendo el típico clear Y tal Pero de normal Es que no creo Que sea suficiente Como para forzarlo También creo que Lo que quieren es No pasarse Igual que con el El Galio Están cada vez Como intentando Farlo un poquito Y un poquito Y un poquito Pero bastante más Quiero decir Un poco como esas ventajas Que tiene el Brand Si no tiene eso Todos los campeones Que no tienen Buen ganqueo Que son un poco Mierda la jungla Y tal Todos esos campeones Siempre 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 Se juegan Por limpiar rápido Ya está O sea ahora Cuando están metiendo Los campeones O cuando metieron Campeones Que simplemente No tienen pinta De que tengan que ir a la jungla Siempre entran Por limpiar Terriblemente rápido Lo mismo que cuando entraron Los asesinos En la jungla Que los quiso meter Con Cazador Riot Y tal Y ahora están entrando Los magos Y tal Una Zira Que a cojones pinta En la jungla Pues bueno Limpiar rápido La justificación de Riot Habla con O sea tira plantas Las plantas están en la jungla Tienen que ir a la jungla Por ende Tiene que ser jungla Temática Pokémon de planta Tiene que ser jungla Como Maokai es una planta Y está en la jungla Zira también O sea pusieron literalmente eso Las notas del parche Vale que era un chiste Pero es que tampoco han dado Más justificación en verdad Bueno a veces Nerf en el Warwick top Y buff en el de la jungla Ya está chicos Es lo que quiere la gente Coño A veces el balance Si que es el chiste Vamos ahora con la parte Un poquito de nerfs Porque esta es la importante Que esta es la cual Yo creo que es un parche Que el tema del competitivo Lo puede Puede ser importante Luego veremos como resulta El primero es Que que poco les gusta la diversión Porque Han aparecido dos Contadas Y les ha entrado el miedo Bueno hoy Hoy aparece una LPL Silencio Nerf A Rek'Sai Su vida máxima De la pasiva Reducida de un 12 a un 20 A un 10 a un 20 Y también Le han quitado la regeneración De vida por la furia Que Que hace cuando Cuando golpea Spider Axe Spider Axe Que no lo ha puesto todo Me va de aquí Por pinchar Spider Axe Correcto Aquí está Aquí tenéis todo El de Riot Frogstone Por no pinchar Tus fuentes Riot Frogstone Como lo llamamos No no Literalmente Porque es más bonito Una foto de Rek'Sai Que hay en plan El muro de texto Para la gente Pero bueno Es lo que hay Correcto Esto era suficiente Como para que le metieran Esta hostia a Rek'Sai Porque no es tontería Lo que le han hecho Yo creo que es preventivo Porque Si que me daba la sensación De que se iba O sea Es el típico campeón Pasa un poco como el Udyr Acordaros que Aparecieron un par Te hace gracia Y luego hubo un parche En el que lo veías Casi todas las partidas Yo creo que tienen miedo De que Pueda pasar algo así Y que además Es como que esa Rek'Sai Se han metido un tiro En el pie a ellos mismos Porque ellos bufaron Acordaros el or El Sion Aunque era un poquito más El encadenado a la D El Sen y demás Y es como Bueno Buffamos los tanques Para que al final El que se juegue Es la Rek'Sai Igual no es Precisamente lo que Lo que querían Y a mi si que me da La sensación De que iba a ser Un campeón Que tuviese Bastante incidencia En el meta Lo comentó también Mel Zedgax Ayer Yo creo que Si no lo hubiesen tocado Si que la veríamos mucho Y es lo de siempre Es que Hay campeones Que quieren que se jueguen Y otros que Que no El Renekton En cuanto estaba Cinco meses sin jugarse Pues ya lo han bufado No ¿Por qué será eso? Tengo curiosidad Por saber Tienen gustos Por campeones El Azir les gusta Es porque Es porque los de balance Son unos pajeros Y les guardan los cocodrilos O algo así O es porque Quiere ser el campeón A nivel de negocio ¿No? Dentro del videojuego A nivel de negocio Le renta que se juegue O sea lo normal Sería que le rentase Que se jueguen Los campeones Que venden muchas skins ¿No? El Real ¿Qué hace que no vemos Lux todas las partidas? Ya, ya, ya Eso es lo que me parecería Como Más lógico ¿No? Pero Pero es que Sí, sí Hay como campeones Que les parece muy bien Que estén Toda su vida En el meta Y hay campeones Que es como Uy, uy, uy Me asusto Este campeón Por favor no No sabemos Que tanto le gusta El Renekton A la gente En solo Q y tal O sea A lo mejor Es que es un campeón Que vende más De lo que esperamos No lo sé Es posible Es posible A ver Tiene la mejor skin del juego Está Renekto O sea Como tampoco Nos sacan datos O lo sacan Muy de vez en cuando Y súper sesgados Sí que la verdad Que tienen Pues O sea Un número bastante alto De skills El Renekton Con la tontería Está bien El Renekton Está bien Y además Es un solo Q Yo creo que Tengo el feeling De que es un Pica A la gente Le gusta jugar El main De Don Ibai Llanos ¿No? ¿Será que Ibai Vendía las skins Del Renekton? Esto nunca lo sabremos Bueno No queríamos decirlo así Pero 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 así es Otro que también Ya Este sí que ya está Más asentado en el meta Y han dicho Vamos a ver Si le metemos un poco De mano por aquí Porque se está yendo Un poco de madre El único equipo Que no lo sabe Hacer funcionar correctamente Es BDS Pero eso no es culpa Del muñeco Es Boliviar Porque Le han subido O le van a subir El El CD de la ulti De 140 a 100 segundos Pasa Pasa a 160 120 Enfric ¿Suficiente para cargárselo O estos 20 segundos Tampoco son mucho? A ver 20 segundos en la ulti Bastante Pero Lo que hace que el campeón Este bastante roto Es otra cosa Que no spamear la ulti O sea No siento Que ahora mismo Este fuerte Por ser spamer de ulti Entonces Le toca los cojones Este nerf Sí Suficiente para cargárselo De competitivo al menos Yo creo que no ¿Va a bajar el win rate En solo queue? Pues sí Eso igual sí Eso igual Hay más chance que pase Sí Veremos Veremos Hombre El boli está fuerte Y evidentemente Para divear Yo no sé si hay mejor campeón En el juego ahora mismo Yo Es que creo que A ver El ultimate se hace mucho hincapié ¿No? Porque es como Hace Muy fácil divear O sea A ver Sí Pero yo no lo he visto Bussar apenas Claro Pero si tu equipo Sabe divear bien Y sabe Salir de la cosa Resetear el agro Y tal Para Fnatic Por ejemplo Debería ser Go del boli ¿Sabes? Para lo que hacen ellos Claro Pero no tanto Por spamear ultis Porque ellos ya Son bastante decentes Diveando Sino por todo el daño Que tienen early Y todo este tipo de cosas ¿Sabes? O sea Yo creo que Fnatic Lo aprovecha más por ahí Que por la ulti Que evidentemente Está bien O sea Es una muy buena habilidad Pero se hace como Mucho hincapié En lo de anular la torreta Y realmente Los equipos que son buenos Diveando Tampoco les hace falta Mucho No Es la Q con el Con la tormenta El burst que hace La cadena de CC Es que también Divea bien Peseis Claro Entonces Yo no creo que sea Para el turno Tienes un stun Tienes un stun loco O sea No tienes que No puedes fallar la habilidad Si estás a melee del champion Y le apretas encima Le vas a stunear Entonces Si calculas eso Más o menos Con una buena tormenta La pones Tiras la Q Le flasheas Le stuneas Le cae tormenta encima Le pegas una paliza Ya te sirve O sea Yo siento que la gente No ha estado abusando demasiado Tampoco De anular la torreta Como tal Para Divear más De lo normal Sino que simplemente Está aprovechando Un campeón Que bueno Que tiene un buen Tiene un buen kit Para ponerse a Divear Y a nivel 3 Si es su propósito Porque cuando un Bolivar Se queda un poco por detrás La verdad es que es un Campeón bastante Está fuerte a nivel de números A nivel de daño Está fuerte Y lo ves cuando En la primera skirmish Que hay en el río Ya lo ves que va duro Y incluso gana duelos Que a priori Por el tipo de campeón Que es No debería de ganar Pues ese tipo de cosas Sigue teniéndolas Le jode un poco la ulti Para mí no cambia tanto Al menos en competitivo Yo creo que no Cechino Acaba de decir en el chat Si hay algún mino en cerca Se puede complicar el stun Correcto Correcto Bueno yo he dicho Si le aprietas Al campeón en la cabeza Lo vas a stunear Otra cosa es que No aprietes al campeón En la cabeza Claro Pero Apretes la torre Si 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 Otro Que este si que es importante Porque ya lo retocaron Lo mataron Bastante En el 14-6 Y ahora parece que Yo tengo el feeling De que lo quieren encarar De otra manera al campeón Y a lo mejor es la manera En que el campeón Encuentra ciertos balances En el smolder Porque después del ostión Que se llevó en la Q Y también en el umbral De marcas Para acceder a la última evolución Al ejecutar Etcétera Y al daño que mete por burn Si no me equivoco Por vida máxima Los siguientes son buffos Al smolder Y es que le suben Dos puntitos Estaba vendiendo skins Sigo si El tratamiento del casante Un parche Para que descanse Y que vuelva Dos puntitos Y luego Ceritidmen Eso se iba a preguntar Dos puntitos De armadura base Y luego le tocan la Q Pero le tocan una cosilla Que hasta ahora No habían retocado Que es Que le suben el ratio De Crítico Que hace la Q De un 30 a un 50 Y yo os pregunto Para encontrar Más o menos Cierto equilibrio En el smolder Después del ostión Para mí necesario La Q Lo necesario Para que el smolder Dentro de un tiempo Vuelva Digamos a estar bien Que esté fuerte Pero Sin destruir el juego Es Que le ocurra Como ha dicho Karasu Un Zeri Que acabe siendo Una de carry De críticos De auto attack Y que haga un poco Lo que hace la Zeri Pero Claro ¿Vosotros creéis Que esto se va Por mucho que le buffen El crítico ¿Creéis que smolder Se va a jugar crítico? No O sea yo creo que Lo van a acabar Yo creo que lo van a acabar Encarando por ahí Con esto No sé O sea con esto Se va a mantener La misma build Porque Es la que te permite Spamear Q Básicamente O sea Es en reverse Y ahora mismo Es lo mejor Es el mejor combo Que puedes tener Por lo tanto Te da bastante igual Esto La gente al principio Probó una body Pero como tampoco Pegas tantos autos No cambia tantísimo Claro Mi pregunta es entonces ¿Se puede lograr Que el smolder Llegue a un punto En el que No te rente Hacerte la build Que te haces ahora Porque se llegue a un punto En el que Tocándole el tema De attack speed Y los críticos Llegues a un momento En el que tú Smolder te lo puedas Por ejemplo Construir Me lo invento Un navori Un as berserker Y un kraken Es que yo creo que Yo creo que la gracia De el smolder O sea La identidad Del smolder Es un poco Lo han dicho También algún otro jugador Que es como tener Un casadin De ad carry Creo que eso Para como funciona El juego Sería inviable O sea Que tu ad carry No pegue hasta el minuto Que sea O el nivel 16 Que es el casadin No se puede jugar La partida Porque tiene mucha importancia La bondling Tiene los dragones Y tal Entonces la gracia Del smolder Es que para Ser un personaje De gran escalado Y que necesita cargas Las pilla muy muy pronto Si tú vas con una build De crítico Va a tardar Para empezar Mucho más En pillar las cargas Porque no vas a tener Tanto cdr No vas a spamear Tantas qs Probablemente puedas Tradear mucho menos Con habilidades Entonces Vas a ser útil Durante menos tiempo De partida Porque igual Pillas las cargas Al 28 Entonces ya estás Bastante Bastante vendido Y durante todo Ese proceso Vas a ser incluso Peor de lo que es ahora Porque ahora Quieras que no Tienes la r Limpias oleadas Con la q en cuanto Tienes splash Ya eres medio molesto Y demás Tienes la e Pero con una build De crítico Es como que eres Literal un minion Hasta lo mejor El 28 Y creo que tampoco Te va a rentar tanto Entonces veo muy difícil Que por el concepto De campeón que es Pueda encaminarse A esa build Porque es que Es un casa y en día De carry Y los ad carries Son necesarios Para pelear los dragones Bueno sí Lo de pelear los dragones Es un muy buen punto A ver Se podría Cainda Pero tendrías que hacer Como tantos cambios En plan Rollo que Que la q también le afecte La velocidad de ataque Una cosa de estas Este tipo de mecánica Te tienes que meter O que la q escale Con probabilidad De crítico Que bueno Algo parecido Le hicieron a la serie En su momento O que la velocidad De ataque Tvcdr en la q Cosas así Te tienes que meter Como en ese tipo de ideas Y si se meten por ahí Más o menos Se puede llegar A balancear Pero Creo que Les queda mucho camino Por recorrer Para que Esto sea así Y con los buffos Que han anunciado ahora No creo que cambien mucho Respecto al parche anterior Que es el que se va a jugar En playoffs De la LPL De la LCK Y no sé si los de la LEC También van a ser Con el mismo parche No Para ese parche Está muerto Para ese parche Está muerto Pero si lo quiere cambiar Pero para el siguiente También Si mantienen esto Si Si Pero Pero quiero decir Es lo mismo que le hicieron Al Azir Al Azir Decidieron que No querían que Fuese un mago Que pegase Una q Se quitase mitad De la vida Y que se basase en Pegar la r Hacia adelante Para meter in Se que meter mucho daño En aria Querían un mago Que O sea El diseño Se suponía Que del campeón Era para que Para que fuera un mago De DPS Y le metieron Como fácilmente Cuatro cambios Me acuerdo cuando se hizo El primer cambio La gente diciendo Esto no vale para nada Se va a seguir jugando igual No sé qué Pero claro Es que no fue un cambio Es que acabaron siendo cuatro En cuatro parches diferentes Y al final Efectivamente Consiguieron lo que querían Que es que el Azir Se jugase DPS Hasta el punto De que se jugó De la manera que ellos querían Y siendo muy importante Si no estuviera Global Ban Es igual el midlaner Más importante Del meta O sea Yo creo que el Smulder Quiere meterle Por el mismo camino Los dos últimos Antes ya de ir Para los partidos de LEC Uno es Relacionado un poco Con el campeón Que hemos hablado antes Que es la Zeri Pero exactamente No es la Zeri Es un objeto Que se hace Zeri Y estamos viendo Que se hacen algunos otros De primeras Y aunque ya lo retocaron Mucho en su día Parece que el objeto está bien Aunque Rayo Te empieza a detectar Que cuando algo Se prioriza tanto Como rollo Primer objeto No puede estar tan tan bien Es el Static Y parece que de cara A este parche Le van a subir 200 de oro Que a lo sumo 200 de oro Calculo yo Depende del tipo de oleada Es oleada y media 2 Depende de si hay El gordete Esto nos toca mucho Los planes esto Es que no nos parece Que están forzando Cada vez más cambios Para que las partidas Duren aún más Es que llevar a los ADC Carries a crítico Que encima Los power spikes De ese tipo de ítems Sean más tarde Hace que sea como más Lento todo O sea es un poco La sensación Que me está dando A mí No sé como Cuál es el plan real De hacer esta transición Es verdad que Al final Suele haber teamfights Muchas veces más espectaculares Cuando los ADC Son de crítico Porque tienes una Jinx Que se hace una penta Que pega una barbaridad Tal Pero Claro Es que Es lo que decía antes Un poco con el Smulder Las build de crítico En general Tardan un poquito más En En escalar Y estás atrasando Todavía más Porque son 200 de oro Que el Static Ahora mismo No se hace por la pasiva Se hace por el oro Y tener ese puente Hasta que escale Al menos tengo el Static Tiene cierta utilidad Es un ítem Más o menos Barato O lo era Y ahora Ese Punto intermedio No lo vas a tener Y es como Es verdad que los ADC Pasan eso Pues de 0 a 100 Cuando pillas A lo mejor el filo O depende del campeón que sea Pues pasas de ser Un Un cono A pegar un Power Spike Brutal Pero es que En esos pasos Intermedios Yo veo que los ADC Van a estar Un poco flojetos Que igual es lo que quieran Entiendo Pues A ver que ocurre con eso Y el último ahora si Que Le dejo a Karasu Porque él ha sido El que ha aportado la idea de Con estos buffos Llamarla Sabro Sona Porque parece Que Sona Si que es uno de los que Juntamente con Karma Se va muy para arriba Coméntame Karasu Pero yo la llamo siempre así O sea Vale 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 Para mi era un excuse Punto Perfecto A ver Es que tampoco lo he estado mirando Muy a fondo Porque a ver El problema de Sona O sea para mi Yo la conceptualizo mucho Como una especie de Kasadin de los Enchanters Sabes Una cosa como Cuando tiene el nivel 16 Es loco Es probablemente El mejor Enchanter del juego Cuando llega a ese punto Pero antes de eso Le cuesta mucho Entonces No me suelo fijar mucho Tampoco en los cambios A Sona Pero Si que le han subido El daño a la Q Que esto Si consigues meter El auto Con la pasiva De la Q Si que es verdad Que tienes Un trade corto Relativamente bueno en línea El problema es que Para eso tienes que Cargar la pasiva Para eso tienes que haber Usado varias habilidades Y demás Entonces Me gusta el cambio Creo que puede tener Cierto impacto En solo Q En competitivo Lo dudo Hay pocas ideas En las que me encajaría Sona Y en las que me encaja Sona Me encaja mejor Serafín Estando viable Kasadin 50 millones de Nautilus Incluso Las builds de doble tirador La Sona No se puede jugar En competitivo O sea A menos que esté A menos que esté muy rota O que tenga algún combo Digamos que esté muy roto O algo así Que te la empiqué Es Cilea O así O cuando estaba Cuando estaba roto El combo de Sona Sona Tarik Y cosas así Yo puedo entender Que un combo puede entrar Pero si no Por el kit que tienes Como cuando Buffaron mucho a la Annie Que Para que estuviera Bastante rota Ese tipo de campeones O el Garen Cosas así Ese tipo de campeones Por el kit Morrocotudamente Antiguo que tienen O está Rota de cojones A nivel de números O es que no se puede jugar No sé Mira lo que hace Mira lo que hace Sona Que va andando Apretas un botón Te da velocidad de movimiento Apretas otro botón Te da curación Apretas otro botón Te da un autoataque Potenciado Y un poquito de Y un hechizo Un poquito de daño Mágico Y la ulti es Un stun En rectángulo Hacia adelante Automáticamente Tampoco tiene muchísimo Rango Luego Automáticamente Nila Afelios Casante No sé qué Literalmente el Casante En la pasiva Ya tiene más habilidades Que la Sona No me jodas Entonces claro Evidentemente no se juega Literalmente se ha puesto Literalmente se ha puesto A describir Las habilidades Y yo en mi cabeza Si acabara a entrar En esta conversación Digo Hablan de Serafín Se parece mucho Pero es que Serafín Hace eso Es el mismo tipo de campeón Es el mismo diseño campeón Pero sí Es el rework Que merecía Sona Es el rework Que merecía Sona Lo que pasa es que El tío que vino a cambiar El enchufe Puso el enchufe nuevo Pero se dejó el viejo En el suelo No se lo llevó No le entraba en la cuota Es que Sona Por encima de Serafín Creo que lo único Que se puede argumentar Que tienes que es Point and click todo Que Serafín tiene que dar Los skillshots Pero Es que no sé Hasta la pasiva es parecida Entonces no sé A mí Que me gustaría Que se viera más Pero no sé Si habrá alguna estrategia De estas locas De a lo mejor Sona La jugas con una de carry Que sea como súper agresivo Para que le carrilee El early game Y luego suena a ser Un bicho en el late game O la puedas tener Farmeando con otro support Pero es que Le faltan tantas cosas Ahora mismo Que es un buffo Que yo creo que Los tres OTPs Sona que queden Lo agradecerán Como todos los buffos A cualquier muñeco Que sea OTP Fuera de eso Plantense Lo de un rework Pues veremos Que ocurre Recordad que este parche No es el que se juega Este finde El que se juega este finde Es a partir en estos playoffs En todos Es el Lo diré Es el 14-6 Este es el 14-7 Que seguramente saldrá La semana que viene Por lo tanto Por tiempos Yo diría que el que podremos ver Quizá en el MSI 14-8 14-9 Que debería ser una evolución De este parche Así que O retocar O buffar O engear Me dicen que ya hay un rework De Sona En el Well Rift Es verdad Es verdad ¿Qué es esto? No lo sé Pero el que tenía El que tenía El que tenía el Rammus Se lo acabaron poniendo en el LOL Que era el salto Con la última El salto, sí Ojo, eh Ojo 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 Le ha dado calidad de vida Le ha dado calidad de vida Es normal que haya campeones Que no se van a jugar En competitivo Jamás A menos que le haga gracia a Riot O que salga a una skin muy guapa De alguna cosa Pero si no Es normal que ese tipo de campeones El propio Garen Es normal que ese tipo de campeones Se queden como están Con el kit en el que están Sí que le puedes dar No un rework Pero Pero lo que le hicieron Como un poquito a la Irelia O ese tipo de campeones Que no es un rework en sí Pero Ajustas ciertas habilidades Le das un poquito de Quality of line ¿No? Le cambias O sea No cambias la persona Pero le cambias el corte de pelo Le compras una camiseta Que esté bien ¿Sabes? Lo que no puedes hacer En el Dragon's Dogmador ¿No? Una pañita Como para que no vayas vestido Como si hubieses nacido En 1932 ¿No? Pues básicamente eso Pues veremos qué ocurre Lo que si nosotros sabemos Es que Estamos en 4500 Ojalá surf Pero de momento Estamos en espectadores En surf vamos Creo que estamos por encima De los 3000 Como no los veo 3011 3011 Pues si son 3050 La verdad es que está muy bien Porque recordad que Podéis entrar a participar En el sorteo de la camiseta Del equipo de esports Que vosotros queráis La que vosotros queráis Whatever la que queráis Siempre que cuando estéis subs Y os podamos Y os pueda tocar este Este sorteo Además Que entráis a participar prontito Si sois subs En los códigos De las skins Y por lo tanto También apoya esto Lo que hacemos aquí En Esport Maníacos Que evidentemente No es poco Ahora sí Vamos un poquito Con el tema de la LEC Porque Ayer no nos dio tiempo Porque teníamos invitados Y los invitados van primero Por supuesto Pero vamos a repasar Un poquito por encima ¿No? Lo que fue la jornada De la LEC Dale Belzen No vengas más Coño Que quiero repasar El SK contra Rogue Cojones Te apetece Hablar del Desempate Tranquilo Estoy Estoy agonizando Para luego hablar De un tema contigo Por eso Kakorpe Está el último Enfreak Tú no te preocupes Joder Creo que no va a quedar tiempo Creo que no va a quedar tiempo Timeretis contra Giants Toad Porque ganó Giants Se aseguró playoffs Y lo hizo en una Prácticamente Última semana perfecta En cuanto a resultados 3-0 Y a lo mejor El mejor Giants De lo que hemos visto Entre estos dos splits Fue esta semana Pero ¿Tú crees que con lo que hay En Giants Ahora mismo Les da para mejorar El resultado del split pasado? Hay permiso Hombre Viendo El bracket Puede ser complicado Viendo Lo que les toca Por delante Porque el camino sería Si no me equivoco G2 Y luego hipotéticamente Podría ser un O Fanatic O Mad Lions Así que Vuelve a ser un camino Complicado Yo creo que ganar A un SK A un Vitality A este tipo de equipos Lo podrían hacer Ahora mismo Creo que Han encontrado Una mínima estabilidad No creo que sea un equipo Espectacular Pero si que Al menos Tiene una cierta Solvencia Esta partida En concreto A mi me cuesta Contarla como Ejemplo de nada Porque No se exactamente Que le paso a Heretics Recordar que También hasta Llegaron tarde Y perdieron un ban No tuvo ningún tipo De sentido Del draft O sea Pillaron Ani Cuando ya Contra Varus Karma Jace No se Es como que Para mi esta partida De Heretics No tuvo ningún tipo De sentido Entonces si que le doy Cierto mérito Lógicamente A que Giants En este tipo De situaciones En partidas Anteriores Las ha perdido Igual Que a Corp Contra Giants Jugó como una basura Y aun así Ganaron Al menos ahora Giants Tiene ideas Y hay que darle El reconocimiento A que O Doamne se jugó Un Jace Bastante bien Incluso Mecánicamente fino Parece que Jackis va entendiendo También el rol Que tiene que tener Con campeones Tipo Tipo La Karma Vimos mejor En Teamfighter Patrick y tal Pero es verdad Que la diferencia De rango Que había Entre Compos Incluso Aun muriendo La botlane Y empezando 2-0 Flaket Es que Tu veías Que en el mapa Team Detix No tenía Prácticamente Nada que hacer Y llegabas tarde Porque no ganas Prío en ninguna línea Llegas tarde Los objetivos No tires tampoco Koki en facecheck Te sacan millones De rango Dependes de un flash R De su hilo milagroso Que no llegó nunca Y para mí La partida A partir de ahí Es que fue muy fácil Entonces sí Jugaron bien Pero con todos Esos condicionantes Llegó tarde A los objetivos A las peleas Y también llegaron tarde A la stage Porque Perdieron hasta un ban Perdieron un ban Team Detix Y es que Creo que si no me equivoco Llegaron tarde A la stage de la leg Porque había Están convocados A cierta hora Y llegaron tarde Creo que por un atasco Y perdieron un ban Por eso He de decir que Evidentemente Creo que Jaians Habría ganado igual Pero por la entrevista Que tuvimos post con Jankos Que la tendréis esta semana Entre mañana y pasado Con subtítulos En el Patreon Tilteaditos entraron Sí Si no Que llevaban O sea Esta partida de Eretics No tiene nada que ver Un poco mental Si entraron Con el resto Y salieron Y salieron de ella también Entraron A mí me encantaría decir Wow Jaians is back Pero coño Que yo veo este Eretics Y digo vale O sea Algo Algo raro hay Sí Y también Y también ya estaban en playoffs Se jugaban creo que el top 1 Top 2 Que al final creo que quedaron igual Porque perdieron todos los de arriba Palmó Fanatic Palmó Eretics Si hubieran ganado Hubieran sido primeros en solitario También te digo Sí Hubieran sido primeros Exactamente 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 El siguiente partido Venga el freak El primer rogue SK No te pregunto por él Te preguntaré por el desempate Que seguro que te gustó más Eh Karasu Joder Rogue Contra SK Porque Con esta victoria de rogue Que demuestran Que no solo le saben ganar a G2 Eh Final y ¿no? Salvaron Entre comillas A Malayos Koi Mandaron al abismo A Carmine Corp Y al final del día Vaya héroes Al único al que no pudieron salvar Fue a sí mismos No Esto Esto es Por favor Ve rápido Karasu No quiero seguir viendo ese juego Por favor Trágico media Lo único Lo único que voy a decir de Rogue Es que Son Los héroes de una historia mal contada Ya está Hasta aquí mi análisis Como Niski No Niski es un villano En todos los universos posibles No 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 A ver Si Como en un montón de partidos Pero es que Yo esto lo comenté con un colega Eh Como 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 analizo yo algunos drafts Juei para Niski Han perdido el draft Ya está Es que no necesito más No necesito más Por favor Mira Si que hay una cosa Mira 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 De hecho si que hay una cosa Que te voy a decir Si ese Juei es humano Pues vale Efectivamente No no Pero a ver Ahora vamos a fingir Que la persona que lleve el campeón No influye O sea yo lo siento No le he visto un Juei bueno A Niski nunca No se lo voy a ver nunca Ya Eso es lo que te voy a decir Ni se lo verás Mira de hecho te voy a decir Lo que más me distrajo de la partida Y es que En la leg Descubrieron que puedes ir poniendo Estas cosas Estas flechitas Y como áreas en el suelo Y no dejaban de hacer coñas con eso Y me puse Muy nervioso De verdad Muy muy nervioso Te lo juro Señores mayores Descubren la pizarra interactiva De verdad No puedo más Una cosa asquerosa Se están aburriendo Y empiezan O sea una cosa es que Estés hablando de tu vida Yo entiendo que el partido Es aburrido Y que no consigues encontrarle Ningún Ninguna Ningún comentario bueno Del partido Igual están 0-0 Minuto 37 Y está siendo un partido de mierda Y lo que tú quieres Estás hablando de Cuando te fuiste a perenear Con Fraga Con Fraga y con tu abuelo Vale Pues vale De acuerdo Lo entiendo Te muteo y ya está No pasa nada Pero no me empiezas a meter mierda en pantalla Por favor te lo pido No me empiezas a meter puta mierda en pantalla De verdad Que les den algo Que les den algo Para que se entretengan En plan Una mierda de esas De un jueguito de esos De la vaca dice O algo así Ni mi padre Cuando le enseñé Como funcionaba el paint La canción del brujo No no Es que se ponían en plan Con un efecto Con un efecto de fueguito Sobre una torreta En plan Oh mira que gracia hacemos Y yo como Pero cabrón O sea Eres tú No 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 Pero es que eres tú El que alimenta la narrativa De que Nisky es bueno Puedes por lo menos fingir Y tener algo de vergüenza Ah pero Fingir al menos que Ese señor te importa Si alguien Si alguien le quiere a Nisky Que ya sabemos Que tiene muchos colegas y tal Que hay mucha gente Que le tiene aprecio Que le pongan Parece coña Pero es verdad Que le pongan partiditas De Jensen Con el Juey Que Jensen Con 57 años Se llevó el MVP Con un Juey mejor Que un Ludo Manolo O sea por favor Nisky Si puede Jensen Que tiene ya casi Artrosis Que tienen que poner el VHS Porque no saben Ni lo que es un DVD Puedes hacerlo tío Espabila También te digo Que igual es por ser amigos De Nisky Que te pusieron eso Porque ven que se está cagando encima Y ponen cosas Para distraer Vamos a echarle purpurina A la mierda Puede ser Pero la mierda Por mucha purpurina Que le eches Sigue oliendo a mierda Quiero decir Es que no Yo es lo que te digo Yo es que vi el draft Vi Juey para Nisky Ya está perdido Es que no necesito ver más Literal O sea Hay cosas que no Que no hay que darle más puertas Hay cosas que mola analizar Y hay cosas que las ves por encima Y ya tienes toda la info necesaria Lo que es necesario Es que pasemos a la siguiente partida Fanatic contra Manly Juey Si que es verdad que Fanatic Pues un poco como Team Etic Se jugaba Ser primero Spoiler Perdió y lo fue Así fue la jornada Pero si que es verdad Que vimos Es la mejor partida De Manlyon's Coy En un mejor de uno Quizá lo que va de año Porque A lo mejor Alguna del primer split Pues si Pero esta de Manlyon's Coy Fue limpia limpia A mi la de Etics me gustó más Pero si Si la de Etics es muy buena también Porque esta de Manlyon's Coy Si que es verdad que salieron Podrías pensar Bueno A mi me gustó más esta Podrías pensar Que podrían salir de chill Porque ya sabían Que estaban clasificadas De hecho se enteraron Cuando acabaron de draftear Y podías pensar Bueno va a ser una partida Sin más Hostia Manlyon's Coy salió Como si se jugaran la vida Porque encima tenían ganas También dijo Melzer Que algunos no lo sabían O sea Acordaros que había dudas En el Incluso en el Constring de Ibai Y tal De oye pero 100% Con este resultado Estamos dentro Con los desempates Y tal Lo que dijo Melzer Es que había jugadores Que si que eran conscientes Y otros que pues No lo tenían claro Porque bueno Lo de los criterios De desempate Era raro Así que Mitá sí Mitá no Para mí esta sí que fue Mejor partida Básicamente porque El rival puso Puso más de su parte Para evitar que Quieres pasarlas por encima Contra Heretics Ese tipo de partidas En donde son súper clean Pero ves que el otro equipo No solo no ha hecho Lo posible Por defenderse Sino que encima Te estaba poniendo Digamos Te estaba poniendo Un camino ¿No? De oro Para que Para que le reventases Pues bueno Para mí Pierde mérito Para mí Pierde mérito Claro O sea yo lo estoy hablando En el No en el relativo Sino en el absoluto Sí en plan Sí queda Queda muy limpia Queda muy limpia No te matan No sé qué Pero claro Si el otro equipo No te exige nada Y encima en plan Tienes que defender El life de bot Y tu jungla está En top ¿Sabes? Y puedes defender El life de bot Porque tienes summoners Pero se equivocan No los usan No los usan mal Y se me suicida En tal Sí eso te da ventajas Pero no es lo mismo Conseguir ventajas tú Cuando el otro equipo Está haciéndolo bien Pero tú haces una play Que es inaludible ¿No? Para el otro equipo Que así simplemente El otro equipo dice Espérate que me voy a cagar Esté atento Para pillar el dinero Vale perfecto En general yo creo Que fue muy buena partida Muy muy buena partida Dudé si era tan buena Como las que Me siguen pareciendo Que la que jugó G2 Contra ellos fue mejor Y la que jugó Fnatic contra G2 Fue mejor Pero esta también Fue muy muy buena Salvo algún par de detalles De En early game Las plays que hicieron Se quedaron como muy Muy fuera de tiempo Y fue medianamente Asequible para Fnatic Por eso digo que también Fnatic hizo cosas Para mitigar el daño Que hicieron ese tipo De plays Pero como eran Bastante fuera de tiempo Y no tenían el mapa Como muy muy bien seteado La play es buena Pero no sacas tanto dinero Porque Fnatic reconoce bien Donde le haces daño Crossmapea Y te mitiga el dinero Que le sigues sacando dinero Sí pero te lo mitiga Entonces el hecho De que hacen como Seis plays buenas O siete plays buenas Seguidas muy muy rápidas Y dices hostia Pues el partido se ha acabado Y miras la diferencia de oro Y eran igual Dos mil de oro de diferencia ¿No? Hasta que pasa lo de la pentakill Y tal Eran como dos mil de oro de diferencia O dos mil de oro de diferencia O dos mil de 500 Y dices hostia Pero esa sensación Que te da de Maldayons Que hoy ha hecho como Seis jugadas consecutivas Seguidas buenas ¿No? Sí Pero no conseguías acabar De remarlo Aún así Creo que fue una partida muy buena No cometieron ningún error A la hora de cerrar Que estaba siendo el classic De este split Sí A excepción de este Que es calentada Catedralicia Aparte de esto Para mí El único error que hay A partir del minuto 12 O 13 o 14 Bueno Pong 14 ¿No? Que es cuando se caen las placas A partir del minuto 14 El único error que hay Es este Que es calentada Calentada histórica De Mirwin Pero por lo Y que tampoco Aporta tanto Porque Manoy tuvo una muy mala Partida con la Con la talilla Desposicionado todo el rato Y en general Muy muy buen nivel De Maldiolosco Y no sé si por ya Ir sin presión O De estar contra un equipo fuerte Y vas más concentrado O No sé Vas con una idea menos De que necesitas menos ganar ¿No? Contra ese tipo de equipos Y tal El tema es No sé Pero jugaron mucho mejor El tema es si son capaces De mantener eso En varias partidas seguidas ¿No? Correcto Mira Rogge Rogge de vez en cuando También te saca una partida Relativamente limpia ¿No? Incluso que sea contra G2 O que no te vas a ver Entonces Yo creo que Es verdad que históricamente También lo fue en el split pasado Se vio que están más cómodos En el mejor de tres Quizás esa Red de seguridad Que tienes El que haya más mapas Te hace Jugar más tranquilo ¿No? Que el nivel de alerta Que decía Melcet Esté Pues en los niveles adecuados Ni mucha ni poca Y Si son capaces De replicar esto A medio o largo plazo Yo sí que les auguro Pues Que puedan llegar otra vez A hacer unos play-offs Llegando lejos Y yo no sé si ya Caras Me quería apuntar Un poco más bajo Sobre este partido Pero yo esta semana Pues quizás Quizás que la partida Con la Ani no tanto Porque no tiene ese perfil Pero Para mí esta semana Evidentemente La penta de Supa No la podemos obviar Pero A mí creo que Entre la semana pasada Y esta Ha cogido como mucho protagonismo Y así creo que Me lo destacó El mismo Supa Que ha cogido mucho protagonismo En las últimas fechas Frescowey Porque Que él cree Que la gente Le tenía como muy encasetado En esa posición De el tío Que sigue la jugada Y como en estas partidas Con Ari Le hemos visto como muy decisivo Siendo el tío Que hace la play Y el equipo le sigue Sí Ya la Ari fue gote La jugó muy bien Las dos Bueno Me gustó La de Roque A mí me gustó Bastante mal la segunda Pero sí Sí, sí La de Roque Roque haciendo algunos picks También estuvo buena Yo digo de la semana pasada Sí, no O sea que algunos plays Concretas buenas Estuvo también ¿Qué es eso? Contra Roque Pías a pías a Zoelis Que está literalmente Cazando moscas No, y que aún así Y que aún así A nivel de clics A nivel de rollo Ver la play Y todo eso Tampoco me parece tan clean Como aquí contra Fanatic Lo que sí Hay una cosa que anotar Que es que ya Advertió Gax ¿No? De ¿Qué es lo que pasaría Cuando Razor No estuviera tan bien? Y yo creo que Esta semana de Fanatic Que es una clara muestra De ello Porque Razor Ha estado malo Confío en que van a jugar Bastante mejor Que esta partida También de cara a los playoffs Por la tendencia Que estaba teniendo el equipo Entonces Yo no sé hasta qué punto Esto es como una muestra Real de Fanatic O sea Evidentemente Se ha notado el bache ¿No? Se nota que No están tan bien Como de costumbre Pero es que yo creo Que en playoffs Este Fanatic No es representativo Entonces Tampoco creo que Te puedas fiar mucho Siendo más Lions Coi Respecto a lo que Te puedes encontrar Yo tampoco lo creo Pero Casi El que me preocupa más Cuando Razor No está del todo bien El que me preocupa más Es Humanoid Yo le veo un bajón A Humanoid Cada vez que Razor No tiene el día Ya pega bajones a veces Incluso teniendo Razor que el día Me da la impresión De que la Balllane Ahora mismo Está siendo más independiente En ese sentido Y yo pensaba Que lo iban a ser menos Porque Razor Jugaba bastante Alrededor de la Balllane En early game Y pensaba Que eso les iba Que si Razor No estaba bien O no podía gankear Y tal Que eso les iba a pasar factura Dilo Jun y Noah Son el nuevo Prey Gorilla Dilo Que no tenga sentido Efectivamente Prey Gorilla no Pero es verdad Que en esta partida Es un poco más difícil De defender Pero por ejemplo La partida que juegan El sábado Si me equivoco Contra BDS En la lista de Jun Es Una masterclass Si Si realmente Si O sea A ver Que tampoco Que tampoco es increíble Pero quiero decir Parece que Que están dependiendo Menos de Razor En ese sentido Pero Humanoid De verdad Es que le veo Sufrir muchísimo Sufrir O sea La partida La partida que hizo Con Ari Malarda La partida Esta que hace De Colatalilla Aquí Malarda O sea De posicionamientos Ya no simplemente Decir Humanoid No está carleando No no Es Humanoid La están cazando mucho Porque no sabe Donde está No sabe Que cojones Está haciendo Está como Fuera del game O sea Esa es la sensación Que me da Que está como Fuera del game Entonces No sé Me preocupa un poco La verdad Yo quería que nos paráramos Un poquito más En este partido Porque aprovechando Que hoy Nos tocaba ayer Pero claro Ayer mandó lo que mandó Hoy nos tocaba Ayer nos tocaba Y lo hemos pasado hoy Sección con Clínica Baviera Pero ya sabéis Que cada semana Cambiamos un poquito Cada semana O nos toca O draft O nos toca La nueva sección Que es Ojo de halcón En la cual Nos paramos a ver Un poquito más De manera concisa Una play en concreto Que nos haya gustado De la semana Y yo creo Que en esta partida Asionando un poco Con Karasu Se nos ha quedado Bien pintona Una jugada en concreto Que nos ha gustado Y dije Pues esta la metemos Para la sección De Clínica Baviera Así que Karasu Empieza comentándome Un poquito tú Porque la jugada Que hemos elegido Para esta semana De Ojo de halcón De Clínica Baviera Comando Clínica Baviera O Baviera En el chat Es precisamente Un retake Que hace de la zona De Dragón El equipo Después de Que lo pille Fanatic Analiza 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 Karasu Ahora voy Estaba poniendo Bien alto En la escena Vamos aquí Con Clínica Baviera Con el Ojo de halcón Grandes Clínica Baviera A ver Yo esta es la play Por la que le pregunté A Mel Zed En la entrevista Porque Para mí Es como una muestra De que La juega Parando Y acelerando Lo que quieras Que la gente Lo ve igual Bueno está en bucle O sea que la gente Quiero decir Se va a ir viendo La mano Pero luego Si quieren que pare Alguna cosa Me lo decís Para mí Una cosa que era Muy representativa De esta play Es algo que no hemos visto Mucha más Lions Coy Que es el tema De entender Como el concepto De cómo pelea Tu composición Si que lo nota Muy bien Sobre todo El Joya Incluso después De perder Cuando se va Todo fanática Hacia atrás Es como Tienes una composición Con Ceri Frescowey Está colocado En un flanco En el que puede Comprometer muchísimo A la backlane El Joya Al saltar Y utilizar la definitiva Es en un checkpoint Donde es perfecto Para cazar A todos los que pasen Justo por ahí Y Ceri Tiene muchísimo daño En área Entonces como Se dan todas las condiciones Para que esta composición Funcione muy bien De hecho El muro De la talilla Aquí Incluso ayuda un poquito A que ese daño En área Se pueda ejecutar mejor Y a mí Por eso me parece Una jugada tan brillante Ya no solamente Porque sale bien Porque mata mucho Bla 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 Sino por el tema De que Es como que Conceptualmente Tienen muy claro Que es lo que tienen que hacer Y evidentemente Hay errores de fanáticos Estaban hablando Del TP de Oscar En el chat Pero es que igualmente Ya lo que es Posición Lo que es tener claro El focus Lo que es tener claro El cómo va a ser todo Ya venía de mucho antes Y para mí es una cosa Que le hizo destacar mucho Y que fue como Vale Madlenskoy Ahora sí está de vuelta No fue como con BDS Que yo no compré Tanto la narrativa De que ya habían hecho el click Yo aquí es donde dije Vale Esto sí es lo que tiene que ser Sí A mí me da una impresión similar Sí que es verdad Que para mí la play Y es que encima es eso Es que no es fácil De castigar esta play Porque realmente El crossmap parece bueno De De Fanatic Realmente el crossmap Parece bastante bueno Y Y lo que Y es nada Es O sea Pasa O sea Llega Madlenskoy Un segundo Quizá dos Más tarde Se escapan todos Sí Te hacen dragón Te crossmapean la play Perfecto Lo que tú hubieras castigado No sirve de nada Y automáticamente Te juega una play Muy bonita A nivel de Macro Fanatic Y la castiga Y la castiga en eso Es que Hay que ser Hay que ir muy rápido Hay que tener muy claro Como ha dicho Karasu Exactamente Cuál es la play Que vas a querer hacer Porque si dudas Un segundo Se van todos Y en vez de irse todos Literalmente ganas el game aquí Porque los matas a todos Porque luego haces el follow up Con el dive Y tal no sé qué Y queda muy bonito Entonces Para mí Es muy destacable Esa decisión Que hemos visto Que han tenido menos En el puro 5 para 5 al menos La han tenido muy poco Estas últimas semanas De no saber cuándo entro Cuándo no Y crees que aquí Tal no sé qué Y cuando dudas Se te va Hay plays que se te van Plays como estas Se te van Y esta vez no han dudado Y creo que les salió Bueno pues eso Perfecto Y que luego también hay que ejecutarlo bien Porque no es solo que la decisión de pelear sea buena Sino que luego Frescogui yo creo que lo juega prácticamente perfecto Porque les corta El posible escape Y luego pues no Puseas la Ya los otros dos están muertos Yo no sé hasta qué punto es 100% La gente le echa mucho la culpa a Oscar Pero es que yo creo que Como dice Enfric Para mí la idea de Fnatic Tampoco estaba mal O sea creo que no era Imposible pensar que podías luego irte Y simplemente que Oscar Inín castigara en la Dublin Porque ellos yo creo que son los primeros Que no querían pelear en ese momento de la partida Querías que los mapear Sacas el dragón No sé qué Te vas Entonces su idea de la cosa va mal No, no Para mí está bien O sea no se van Por un pelo Por un pelo O sea les falta muy poquito No sé si podrían haber sacado el dragón Más hacia abajo Hubieses ganado probablemente ese segundo y tal Pero son detalles Súper pequeños Y parece mentira Pero es que esta play Decide el game En gran parte decide el game Entonces esos detallitos muy pequeños Cuando estás en la élite Son tremendamente importantes Yo os quería preguntar un poco Que veo que también en el chat Pues como es normal Pues hay que buscar un poco Entre comillas algún que otro culpable en Fnatic Que si Oscar Que si no se quiere Que si igual Yo os pregunto Desde la ignorancia ¿Esta jugada Fnatic La puede jugar mejor De manera Que pueda Minimizar pérdidas? O es que Mad Lions lo juega Perfecto y O sea Te lo juro Backstrike O sea tienes Tienes Sacas O sea por si por tempo Que te falta un segundo Si por tempo sacas el dragón Te vas Quizás Si consigues pulear un poquito El dragón hacia afuera Para que Sobre todo el Boliviar Luego puede salir igual Pero más que nada Para que los demás Estén Estén más cómodos Para salir Ya no tanto el Boliviar Sino que simplemente Los otros Estén un poquito más cómodos Para salir Si consigues eso Sacas torreta de bot Hay torreta de top Sacas Oro de ventaja En cuanto a la wave Y sacas dragón O sea es una play Ultra buena para Fnatic Y se acaba volviendo En una play muy mala Porque se te muere Se te muere todo el mundo abajo Pero que realmente Que era Para mi Les faltó eso Quizás un detallito Quizás de ejecución Podrías haber sacado una play Que era Para el minuto de la partida En que estaban Y su situación en partida Era tremendamente buena Pero la reconvierte ¿No? Maddion Se ve ese huequito Y la reconvierte En una play muy buena Para ellos Por esa play Para mi Es un poco Sintoma De que Al menos la confianza La han recuperado ¿No? Porque Otros días Yo creo que El problema que ha tenido Maddion También durante el split Es que ha Bailado mucho Entre Me paso de proactividad Y peleo porque sí Y el Tengo dudas Y no voy a entrar Cuando realmente Puede ser una Una buena jugada ¿No? Yo creo que aquí el call es Claro Lo veo Sé que conceptualmente Esto nos puede salir bien Porque vamos a tener la ventaja Sé que si no entramos El crossmap de Fnatic Va a ser muy muy bueno Y además encima Se junta con que lo ejecutas bien ¿No? Para mi este tipo de plays Sí que son síntoma de Vale Parece que el equipo Al menos tiene Un poquito la idea De Qué es lo que tiene que hacer Y no sé si decir Han vuelto Pero al menos Tienen Las ideas mucho más claras Que la semana anterior De hecho es una ventana Toad Que por ponerlo En las palabras Que acabas de poner ahora De hecho no es una jugada Proactiva En realidad es una jugada Reactiva Pero a lo que está ocurriendo En el otro lado del mapa Y en ese sentido O sea tienen claro Que tienen que invertir El teleport de Frostkowi Tienen muy claro El concepto de Teamfight Es que es limpio Es simplemente Sabían lo que tenían que hacer Y era todo cuestión de ejecutar Y yo cuando le pregunté A Melcet por esto Él me dijo Realmente yo no fue En el engage Donde me sentí como Bien Hemos vuelto Fue mucho antes Cuando el yo ya estaba diciendo Quiero pelear esto Quiero pelear esto Quiero pelear esto Vamos a hacer esto Esto y esto Cuando él lo oyó en las coms Y lo oyó con el tono En el que estaban hablando Además Dijo Vale esto va a salir bien Y yo con lo que lo comparé Cuando hablé con él Con esta sensación De cuando En una montaña rusa Estás subiendo Y esto de que subes Subes Ya sabes que lo único que queda Es bajar Y pasártelo pipa Pues es un poco eso El momento del engage Ya es cuando ya empiezas a bajar Y el resto se hace solo Pero porque todos los fundamentos Previos Ya están muy bien asentados Ya están muy bien hechos Y toda la idea está muy clara Entonces en ese sentido Es que a mí me sorprende Lo limpia que es esta play Sobre todo Y va a sonar a ultra hit Pero para ser Europa Es una cosa que la veo Y digo Mamá Está muy 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 bien La verdad es que La verdad es que No tenemos que agregar Cuando salen jugadas así Salgan de quien salga Pero hombre Si 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 Que con que salgan Nos da esperanza De que De que De que hay cositas Que se pueden salvar Pues amigos Creo que hemos Desmenuzado bastante Esta jugada Con 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 Nuestros tertulianos Que luego forzó El desempate BDS Han pillado un poco Las riendas de Somos el que viene a joder Y el que nos metemos Con Kakor Y no nos parece mal Tampoco tener esa posición Porque El auténtico partido No fue muy en la grita Sino que también fue luego En Twitter Hostia Hubo aliada en ese sentido Se llevan Se llevan mal de verdad Si Si Se llevan bastante mal Pero Pero full serio No No broma A ver El partido No fue muy bueno Es un poco El flow O sea Hubo cosas positivas De BDS Yo te diría Pero El flow Es un poquito Lo que he dicho Antes de Lo que hemos dicho Antes del Heretics Contra Mad Lions Coy Y tal Que el otro equipo Pone muy de su parte Para que tú puedes Ejecutar bien tus jugadas Pues ponen mucho De su parte Kakor O sea La partida de Bo Es terrorífica Fácilmente Le cazan Como 7 veces Hace una play buena Y hace 7 malas En 15 minutos O sea Es horrible BDS Juega bien Sí Pero yo no le vi Nada Que fuera Como muy destacable Es como jugando El mapa normal Tal Y como Kakor Sigue teniendo ese problema De que no pueden Jugar el mapa O sea No saben jugar el mapa Depende mucho De hacer una buena play Individual Al principio Ponerse por delante ¿No? Como si estuvieran jugando Un poco solo que uno Juegan nada al mapa Pues Simplemente tienes que ir Esperando Y ellos se van a Se van a acabar cagando Encima Porque encima Cuando ven Que no hacen snowball Y que les están padelando En el mapa Enseguida toman alguna decisión De vale Pues me tiro aquí Y a ver si lo ganamos Y es una mierda de pelea Les metes 3 por 0 4 por 0 Y se acabó el game Entonces La partida en la que Bope a un feche criminal Se muere Y le saca el pulgar Targamas Le saca el puñito Targamas Es un resumen Es un resumen De la situación De Que estaba Targamas En esa partida También para criticar A nadie Pero sí Efectivamente Ahora hablaremos De K-Core Que por lo que sea Hay que hablar Y por supuesto Y my bad Que nos lo hemos saltado Toad El Vitality contra G2 O G2 contra Vitality Que aquí Yo ya no sé si es que Vitality Salió Muy enchufado G2 salió Con la idea De que bueno Su misión Ya está cumplida En este split O es que realmente G2 Está un poco pocho Acabando estos mejores de uno Pero fue una victoria Y muy contundente De Vitality A ver Yo creo que hay dos tipos De partidas de G2 Cuando Jake tiene Pues Velvet Diego Y este perfil Un poco de De campeones Y Se resumen en Mis líneas van ganando Guay Puedo Las gitar en fights También Y ejecutarlo bien O cuando eso No ocurre No soy capaz De cubrir ganks No soy capaz De estar en el lado Del mapa Que toca Porque al final El ZAC Pues sí puede tradear Muchas veces vida Por push Pero la realidad Es que Photon controló Bastante bien La línea Vteo Yo creo que Entre ellos Llevar el control Llevar el control De la partida Elegir cuando Y donde pelear Y abusar mucho De cuando juegan Con el viego De entro Bursteo a alguien Y ya limpia Después con los resets Pero ese tipo de situaciones Nunca Nunca sucede Las únicas plays Casi positivas Son pues algún Roam de Mikix Y poquito más Y con la Comisión de G2 Por detrás Es que No No saben jugarla Yo creo que tampoco O sea No es tan cómodo Se nota Y el propio Yag No sabe Que rol tener Cuando Pues no puede Simplemente Ir hacia adelante Y tiene que Vale Sé que No tengo Prio arriba Puede a lo mejor Intentar un Dive Douglas Voy a intentar Llegar antes Voy a jugar el 2 para 2 Que también lo pierdes Muchas veces por cierto Tanto el de top Como el de El de medio Si no lo ejecutas Perfecto la cadena CC También lo pierdes Contra Contra la real Porque tiene un daño Base Sobre todo en early Loco Y Y yo creo que Eso es lo que Lo que les pasó Que salieron mal De la fase de líneas Porque Ya creo que es un draft Complicado Para poder hacer brillar Ese viego Que es cuando Ha funcionado bien Ves que el draft Está montado Para que Yag pueda brillar Y Y luego simplemente Vitality no levanta En ningún momento El pie del acelerador Yo creo que hay una cosa Que quiero añadir Que es que Muchas veces G2 Con el estilo actual Cuando están destacando Es más como con Escaramuzas de medium Y demás Y No sé si habéis oído Mucho las coms de G2 Pero muchas veces Hay el que lleva la batuta De la comunicación Es Broken Blade Y tuve una entrevista Con él después del partido Y Estaba malo Pero malo De prácticamente No podía hablar Entonces A mí se me hace difícil Pensar en que Eso no les haya afectado Seriamente Evidentemente Hay más factores Porque ha sido todo el fin de semana De G2 Que es un poco tal Pero Sabiendo lo importante Que es el para la comunicación Incluso para el estado de ánimo Del equipo Que es un poco El que trae la alegría El que trae el dal Porque Caps Es buenísimo Pero no te va a arreglar el día No te va como subir los ánimos No te va a dar como esa parte más emocional De cara a la partida Se me hace muy difícil No pensar en que En que le ha podido afectar Porque es que Es lo que estoy diciendo En la entrevista Los tres primeros minutos Cuatro primeros minutos Son Brocalveito siendo No pudiendo prácticamente hablar Y yo En plan Bueno ¿Qué hacemos? O sea De hecho Iba con mascarilla En el stage Ya para jugar Así que Y ha estado Toda la semana Evitando a sus compañeros También para no contagiarles Y demás O sea Quiero decir Se nota Yo aún así Siento que no jugaron Yo sé que es un popular opinión Pero yo no siento que jugaran Que jugaran demasiado mal Yo no siento que G2 Jugaran demasiado mal Sí que es verdad Que les outplayó Varias veces Vitality En jugadas que Yo no creo que fueran mal planteadas Que son típicas Jugadas que plantea G2 En donde Sí Tienes una ventana pequeña Para ejecutar Tienes que ejecutarlo bien Porque si no ya Luego te comes el countergang Y te da la vuelta a la pelea Y tal Pero Pero me dio la sensación De que Vitality Les outplayó Varias veces en En línea Aún así Luego consiguió Varias cazadas De De Merite G2 O sea Con una compo ya que Como bien he dicho Toda Por delante muy bien Pero por detrás Bastante caca de vaca Consiguieron Encontrar ¿No? Varias cazadas Que fueron bastante positivas Lo que pasa es que Vitality Estaba jugando un mapa bien Y No dejó castigar Nada más que las cazadas Es decir ¿Hubo cazadas? Sí Pero todas las cazadas Se centraron en El dinero que sacabas De la cazada Nada más No consiguieron O sea No consiguieron sacar Nada de mapa Ni de objetivos Ni nada de eso Entonces Para mí es mucho mérito De Vitality Que jugó realmente Muy bien Con Maddion Skoy El mejor equipo del día Sin ninguna duda Y Sí que es verdad Que no fue el mejor día De G2 Evidentemente No es que G2 jugase En su prime Pero todo el mundo Decía que G2 Había jugado Terriblemente mal Y muy 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 horrible Y a mí no me dio La sensación Como bien Como sí que me dio Esa sensación Contra Rogue En donde ni la com Tiene sentido Para lo que hacen ellos Ni Ni el tipo de playstyle Tiene ningún sentido Y tal La La sensación Que me dio Fue de que G2 Jugó decente Y simplemente Vitality jugó Muy bien Es que yo creo que Vitality Ahora mismo Es un equipo Que después de lo que Se han ido desarrollando Durante los últimos Durante Sobre todo a partir De los playoffs De invierno Son un equipo Que no es de eso De no van a jugar Al maximísimo nivel No va a ser como una locura Pero cada vez más Sobre todo desde que Pues Hylissan Está jugando mejor Son un equipo Que si tú no estás A tu máximo nivel Sobre todo a nivel mecánico Te pueden encontrar Y te pueden sacar partidas Porque es que otra cosa no Pero esta gente Manos tiene Entonces como no te van a jugar Muy inteligente No te van a jugar más y tal Pero Si el skill check De lo que es pura mecánica Puras manos Y pura teamfight No lo tienes Te lo van a sacar Y yo para mí es lo que ha acabado Acusado G2 Por eso yo también ponía Tanto énfasis en lo de Broken Blade Porque El por qué funcionan las teamfights Muchas veces Es por plays Que encuentra Broken Blade Y luego sigue el resto del equipo Cuando no es Mikiks No fue el día de G2 Tampoco fue su mejor semana Pero Cambiando de tema Que para algo lo hemos puesto en portada De quien no lleva siendo el 2024 Es de Karma y Corp Porque Split de primavera Noveno décimo Split de invierno Noveno décimo Sin playoffs En ninguno de los dos splits Y ayer Han hecho realmente décimo y décimo ¿No? Creo que décimo y décimo Sí Creo que décimo y décimo Histórico Ayer Pues no por No he esperado No nos ha sorprendido De hecho Si yo fuera alguien de Karma y Corp O fan de Karma y Corp Agradecería la La franqueza y la honestidad Ayer salió Cameto en stream a hablar Y Para ir chapando el stream Comentó que Se vienen Ahora sí Cambios a la plantilla En el split de verano Muy bien ¿Vale? ¿Cómo ha aparecido en este tema? Aló, aló Cometó Cameto que se vienen Hemos perdido Ya al genio Yamato No quiero perder a Targamas Me jodería bastante La verdad Más genios que se van No quiso No quiso matizar mucho más En el tema Porque evidentemente Seguramente para hacer algunos cambios Tienen que esperar A que otros equipos acaben Porque por lo que sea Las RL Siguen funcionando Los equipos top Y el resto de equipos De los que están en competición Pero parece que ahora sí Se avecinan cambios A Karma y Corp No ha especificado nada No ha especificado cuántos No ha especificado ninguna posición Pero ha confirmado Que van a haber cambios Y yo os quiero preguntar ¿Qué cambios No os gustaría? Sino ¿Qué cambios Creéis Carasco Empiezo por ti Va a hacer K Corp O qué posiciones Va a tocar ¿Crees? K Corp De cara a verano O sea A ver Déjame pensar Es que la pregunta Es que no vas a cambiar ¿No? O sea Es que en este equipo Ya... Bueno sí Si piensas que va a haber Muchos cambios Vale Mira el único Te reformulo Te reformulo ¿A quién no van a tocar En K Corp? A Upset Y ya Razón Bueno hubo un Ratón Que va a subir Caliste Entonces Hubo un comentario Con muchos likes De la comunidad francesa Que lo estuve viendo yo Que querían meter A los cuatro de la academia Manteniendo a Targamas O sea Eso es lo que quiere un poco La afición Yo te iba a decir una cosa Porque no les gustó mucho Fleximo A ver Blobs Y la La siento de verdad Y la creo de verdad Quizá habría que abrir El melón De que Upset Igual no es tan intocable No Yo decía lo de Upset No porque crea Que sea intocable Sino porque Tienes que pillar a alguien Para que esté Rollo Un split Y va a venir Caliste O sea Yo doy por hecho Ya es para calentarle El asiento a Caliste Claro Yo por eso asumo Yo por eso asumo Upset No por bueno O sea Después de hacerse Tres décimos seguidos Sí Sí Es el tercero Tres consecutivos Más el de origen ¿No? Que coño Que no está en su prime Pero tú le ves Y está inteando Menos que los demás Sí Efectivamente A mí la sensación Que me da es de Los demás No van a hacer nada Por ganar Yo me voy a mantener Rollo un poco a mínimos Porque sabemos Voy a hacer Un trabajo medio decente Claro Porque sabemos Que lo que es en su nivel Estaría mucho más alto Yo de Upset Más que ir a meterme Con su gameplay O lo que sea Me metería con su elección De equipos ¿Sabes? Que elige cada proyecto Con sus off-seasons ¿Eh? Pavo A lo mejor No sabes elegir bien equipo Al igual Te tienes que buscar Un agente que te coloque Y tú calladito Y donde te digan Porque si es por ti No vas a llegar muy lejos Eso sí Toad ¿Qué van a tocar en Cacorp? ¿Qué te parece a ti? A ver, yo creo que hay Una campaña fuerte Contra el Kabuchard Yo creo Sí De este tío no vale Ya, bueno Luego lo comentaré Te voy a decir que está Un poco justificada Hay algún posible Tienen pensado Algún posible sustituto Y... No, no Se va a quedar Se va a quedar Se va a quedar No lo sé Parece ser que Un año y medio después Se han dado cuenta Los franceses De que Shaken Igual no es Faker Y... No, hombre, no Y Shaken no lo sé O sea, yo no sé Cuántos cambios quieren hacer O cuánto quieren salvar Shaken Porque siento que Que... Claro, o sea Ahora Entre primavera y verano Sí que puedes fichar de RL Es algo más fácil, ¿no? Cuando ya los equipos Terminan el split de primavera Vas a tener que seguir pagando Sí o sí Porque pides a gente libre Bueno, igual ahora Les da por cambiar a... A Shaken por Avedage Lo cual, pues Me sorprendería, ¿no? Viendo el cariño, ¿no? Que le ha mostrado la afición Durante tanto tiempo Ojo, Perch Yo... Avedage es como... Es como suena a Mitchell En el fútbol Claro, yo no descartaría Que... Que sí que tiren un poco De... De academia, ¿no? O sea, yo no sé Si van a... Querer aprovecharla Yo creo que tienen jugadores Que no están mal Sería valiente, ¿no? Subir a Linkas, por ejemplo Que creo que es el que más Preparado puede estar Para... Para... Para jugar en la Lega A día de hoy Se habla también de Mainter, ¿no? El top laner Yo creo que si no fichas a nadie Yo que no... Pienso que no tienes nada que perder Al... Al darle oportunidad a... A Mainter Porque ya no vas a ir al Mundial Salvo que hagas El milagro del siglo En verano O sea, no vas a meterte Ni en la Season Final Prácticamente Así que yo sí que Probaría, ¿no? De dar Oportunidad a esos jugadores De la academia Por si alguno Lo ves con Progresión De cara a quedártelo Para la temporada que viene Porque es que si no Igual El año que viene Tienes que subir a Calista Y cambiar cuatro Si te sirve Mainter O te sirve Lincas Pues mira Algo que ya tienes De cara a 2025 Mainter y Vladi Están algo verdes Imo dice Dice Mauro Garia El más preparado De la academia Para subir es Lincas Para mí Y Vladi y Mainter La duda que tengo Es que efectivamente Están un pelín verdes Pero se les ve Que son chavales Que son buenos Es asumir riesgos Como siempre ¿Creéis que Lincas? Porque es otra opción Que también he visto Que lo comentaban los franceses Los franceses También hablaban mucho De Zincroff Como le echan de menos Parecía el malo De los cinco Y resulta que era El que ponía Un poco de cabeza Según Una de las personas Que más respetan En esa comunidad Su opinión Niski El que piense Que Zincroff Es mejor que Bo El mismo dijo Que está enfermo Así que supongo Que no lo harán Dijo Niski Que es muy colega de Bo Sí Yo acabo de leer Una cosa en el chat Que me ha llamado La atención Un segundo Porque se me ha ido Hacia arriba Pero comentaba Marcos Marcos G07 Creo que era el nickname No lo encuentro ahora Pero decía algo en plan Tanatos está libre Cuidado No, 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 no Ese tema lo quiero Ese tema lo voy a traer yo ahora No, no, no Ya no nos da tiempo Backstrike Bueno Bueno, nos vamos a full HP Lastimosamente No vamos a tener tiempo Para hablar de ese tema Vaya por Dios Pasa el tema Y la culpa es de tu equipo Enfric Mira, mira, mira Se le ha caído la cama A Backstrike Bueno Un look Y la culpa es de tu equipo Hay que terminar el programa aquí Está silenciada Qué pollas Hay que terminar el programa aquí Gente Oye 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 Que el Enfric sea realizador Incluso cuando estoy realizando yo ¿Cómo va esto? Ojo Oye ¿Os podéis creer que yo me pensaba? O un 7 para Backstrike Dijo la palabra prohibida Yo me pensaba que era carasso Haciendo la broma De quitarle de las cámaras No, no, no Que se le ha caído de verdad Que se le ha caído de verdad Sí, sí, sí Cuidado ese Backstrike No tuvo que haber dicho La palabra prohibida Oye Y si por fin se cumple El sueño que lleva teniendo Niski Durante cinco años Y se va a Cacorp Hombre Se va a Cacorp Bueno Se ofreció, ¿no? Si no me equivoco Se ofreció, ¿no? El otro día Se hizo otra vez Otra foto con Bo Claro, no Pero no dijo Que un roster Bo, Niski Y Haile Sank Sería bueno Algo así Sí, la verdad Que sería el roster Más odiable de la historia Es un rosterazo de cojones Yo ese roster Pero es que yo soy fan De lo malos que son O sea Es una cosa loca O sea A mí me encantaría A mí me encantaría Y Berks Autofill Toplane Ojo Ojo Que claro ya Es la línea que le queda Ojo Es la línea que le queda Ya por Por tocar Pues Madre de Dios La guerra entre Perks La guerra entre Perks Y Niski Por intentar entrar En Cacorp Va a ser historia Buenas tardes El vídeo Buenas tardes En Frick Muy buenas Buenas Backstrike Se ha acabado el programa Ya ¿Qué tal te ha parecido? Carasu, por cierto Ve poniendo Ve poniendo Por cierto La encuesta De esta tarde De Superliga Carasu Que luego se me va a pasar Giants Kase ¿No? Giants Kase Por una plaza Contra mañana Contra Guasones El equipo de los calvos Perks Siniski Luchando por Por la plaza De medio En Cacorp Sería un poco El vídeo este De la WWE De John Cena Contra The Rock Hay un Que por cierto Hay un Hay un support Que por ahí Aprovechando que hay equipos En vacas flacas Aprovechando que ha dicho Vuelvo a estar disponible Que es Mersa Hombre Para un apaño Mejor que Targa más Yo creo que sí Pero bueno Sí Mejor que Targa más Casi cualquier cosa La verdad El que me interesa Es uno muy en concreto Que Ha habido un chaval De Cacorp Que le ha mandado Un MD A un jugador coreano Al que luego le acaba Traduciendo una cosita A lo que el jugador coreano Le contesta Muchas gracias por Quererme en vuestro equipo Y le contesta Este chaval de Cacorp Te queremos mucho Y haremos todo lo posible Para verte jugar en Cacorp Y entre paréntesis Le matiza No soy nadie del club Simplemente soy un fan A lo que el jugador coreano En cuestión Le contesta Gracias Me encantaría ir allí Si tuviera La oportunidad Oye Se nos cae un mito Se nos cae un mito Ya bueno Pero Enfri El hecho de que esté dispuesto a ir Para mí ya es una red flag Este jugador Ni más ni menos Es El jugador de La Challenger O el equipo Academia De Diplasquia Bueno lo era Zanatos Bueno Si lo sigue siendo Por contrato lo sigue siendo Pero Primero de Enfri Por favor Oye Tengo un coreano bastante fluido He entendido perfectamente Carmine Cacorp En ese mensaje Si el tweet Enfri A ver A ver Es evidente que Bueno la gente que vio El otro día La serie entre Diplasquia y Brion De De los playoff De las academias Creo que entiende Porque Porque han decidido Una vez decir no subirlo No sigue jugando en la academia Creo que Al ver al Alto Blender Que está jugando ahora Creo que se entiende Por qué juega ese chaval Tanatos A mí me parece muy bueno Creo que debería tener equipo 100% Pulve por ejemplo Que es el otro que le pasó Esto que no subió Lucy sigue subió Pero Pulve tampoco subió Ha fichado ya por los brositos Y yo creo que en verano Ahora como ha fichado En mitad de temporada Y tal Ha estado jugando medio En academia Un poquito en el LCK también Creo que va a ser titular Indiscutible en la LCK Van a pegarle una banchada Caris histórica Y yo Tanatos Creo Pulves en medio Yo espero que Tanatos Haga lo mismo O sea A ver Se puede ir a Europa Si le hace ilusión Se puede ir a Europa Le da y le sobra Es mejor que Foton O sea que imagínate Le da pero le sobra Por mucho Te digo una cosa Si algo le puede impedir Ir a Europa Es que recordemos Que este verano Se estrenan Las sesiones En la LCK Las sesiones Van a ser importantes Pero yo creo O sea El plan de El plan de De Diplasquía Para Tanatos Es liberarle De hecho Pulves Por eso ha encontrado Equipo Como en mitad de temporada Y un poco raro O sea El plan es liberarle Para que busque equipo Y encuentre equipo Lo que pasa es que Le liberaron muy tarde Le liberaron muy tarde En la offseason Y Y ya no Ya no pudo encontrar equipo Que es algo que le ha pasado Bueno Es que hay gente A veces la offseason Es muy rara O sea Tarzan está libre Kana está libre No tienen equipo Pero con el historial Que tiene por ejemplo T1 De vender jugadores A equipos occidentales Como coño No ha conseguido Vender Tanatos A algún equipo Es un activo Es un activo Que yo creo Que se te vaya gratis Es una cagada Bueno En Corea normalmente Con las academias A ver Pasa esto Tampoco le sacas O sea T1 Ha vendido a Foton Pero Tampoco creas Que lo ha O sea Que ha sacado una pasta Ni da por el estilo No suelen O sea Suelen liberar A los jugadores jóvenes Lo suelen liberar Dentro lo que cabe Con cierta facilidad O sea O si crees que es muy bueno Se te queda en el equipo Que de hecho Era la opción De Diplas O sea La opción de Diplas Que era esta Se te queda en el equipo Porque tú crees que es muy bueno No quieres que se vaya A otro equipo Igual si hubiese ido Cedido algún equipo De la LFK Si hubiese ya Hace un año O hace dos Hubiese entrado ya Lo de las sesiones Creo que eso Podría haber sido real Pero como no Pues lo que pasaba Que también pasaba Que también pasa en T1 O que también pasa en Gen.G En equipos grandes Que dices Tengo un jugador Que es muy bueno Tiene mucho futuro Gumayoshi Y recordemos que tardó La de Cristo en subir Y destacaba ya mucho Y tardó mucho en subir ¿Por qué? Porque tienes a Jesucristo delante Closer se tuvo que acabar Fichando por otro equipo En la LFK Porque Claro Es que Le vas a quitar el sitio A Faker Bueno Pulver no subió Porque había que quitar El sitio Showmaker Lucid se ha subido ahora Porque se ha ido Canyon Pero si no Le tienes que quitar El sitio Canyon Entonces Ese tipo De cosas Cuestan Pero claro Ese equipo Tampoco te quiere echar Porque dice No te voy a subir hoy Pero igual en dos años Si que te subo Porque tienes talento Y eres muy bueno Pero claro Mientras sigue teniendo El Superestrella Aquí jugando Pues lo voy a mantener Entonces esto pasa Bastante En la LFK Que va a pasar menos Ahora con las sesiones Como digo Tanatos puede jugar En la LEC De sobra Pero muy muy de sobra Lo que pasa es que yo creo que Tiene margen Para poder jugar En la LFK O en la LPL Aunque sean equipos De De rollo De tabla media Hay que recordar Que sigue teniendo contrato O sea Tanatos O sea Pulver ya no tenía contrato Pero Tanatos Sigue teniendo contrato Hasta final de este año O sea Como tal Tiene contrato con Diplasquía Pero hasta donde yo tengo entendido Se le da libertad Para buscar equipo Yo creo que sin A priori Sin tener que pagar Nada por el fichaje Ni nada Otra cosa es que se le ceda Para verano Lo haga bien en verano Y se revalorice Y cuando acaba verano Ahora claro Lo de la cesión Te la puede liar Puede volver a Diplasquía Porque cuando El que acaba también Contrato en verano Es Kingen También te digo Estuvo fichado Solo un año Por romper una lanzafaga Por favor de los intereses De Enfric aquí Yo creo que El MD Que publica El amigo francés Creo que tampoco Es muy significativo Porque Corrígeme si me equivoco Enfric Los coreanos Son muy condescendientes En ese sentido O sea No te van a decir Ok bro Que te den por culo ¿Sabes? Siempre te van a decir A tu equipo A tu equipo de mierda No voy Sois un gran equipo Me gustaría mucho Jugar con vosotros Tal Pero tampoco creo Que sea como muy Significativo Sí, sí, sí Eso es 100% así O sea Siempre Si le hubiese ido Un equipo Si le paga Si le hubiese ido Un equipo de Turquía ¿Sabes? Si hubiese ido Un equipo de De la Liga Turca En plan Supermassive ¿No? O algo así Le hubiesen dicho tal Incluso si hubiese ido Un equipo de la LLA Y le hubiese dicho Oye tal Que quiero Que fiches por Rebo 7 No sé qué Tal Le hubiese dicho Buah pues Ojalá algún día Puede jugar ahí Y tal No sé qué Y en verdad Dices No voy a jugar ahí Mi vida También dice la gente En el chat Podían haberle contestado Y ya está A ver Estamos hablando De fans de Carmine Corp Que cabe la posibilidad De que se hayan organizado Entre ellos Para mandarle 700 mensajes O sea Que igual llega un momento Que dice Que haya pesado ¿Sabes? Te contesto ya Para que te calle De hecho Poco estamos hablando De que el poaching En Carmine Corp Lo hagan los fans Es un poco raro Claro Y nadie te dice nada Ya, ya Como no es nadie del club No pasa nada Y que Y que tú haz Blue Wall No es Carmine Corp Como tal ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace Ibai Mandando a Koi Sevilla A mandarle medes a la playa? Y que Hablando de Hablando de que es un equipo Que solamente busca Meter un parche Para un split y ya Como que Tiene pinta de que En lugar de jugar De la para un Zanatos Que es un jugador Que con un talento Sobre el cual quieres construir Pues a lo mejor Tirando de Europa O a lo mejor Tirando de algún top libre Por ejemplo Si Genda Que anda por ahí libre Que yo creo que Para hacer turnapaño Es mejor que acabochar Pues yo creo que Va a querer Doblar esfuerzos En otra posición Yo creo que Si tienes la opción De mercado De ese estilo O sea Pienso que si Realmente estuviese Muy interesado Que a Corp En alguien como Tanatos Creo que es más fácil Ficharlo ahora Que en una offseason En noviembre Donde puede tener Muchas más ofertas O sea Creo que si puedes Acceder a un jugador De esos Lo puedes hacer Pero pensando Ya de cara A quedártelo también Para mí es ahora O nunca Claro Para mí es ahora O nunca Porque va a encontrar Equipo en verano O sea No va a estar Sin jugar Hasta Hasta Noviembre O puede elegir Y ser una liga grande Y fichar por algún equipo De Superliga Evidentemente Claro La gente me decía Hazlo José Hazlo José Hazlo José Con Yuhan Y Tanatos ¿Qué va a ser tú? Es que O sea Es un poco como Realmente No hace falta Ni jugar la liga Lo explicó aquí Lothar Que él A Yuhan En noviembre O diciembre No podía acceder Porque Claro O sea Él no sabía Si iba a tener equipo O no Y tenía unas pretensiones Económicas Muy diferentes A En medio de la temporada Donde le digo Si quieres venir Ven Y vas a jugar O si no Pues igual te quedas El resto del año Sin jugar Pues yo creo que Con Tanatos Puede ser lo mismo O sea Es un momento de Tengo esta opción Que puedes venir Incluso Yo pongo que Tanatos Preferiría Un contrato De este año Y luego Explorar el Explorar el Mercado Pero creo que Es la única oportunidad De que un jugador De esa proliferia Y de ese nivel Te venga un equipo Que está décimo O sea Si tú eres Tanatos Y si no es ahora Porque no tienes equipo Y te dan Pues oye Un split A ver qué tal Y te pagan una pasta Tú te crees Que en enero Vas a ir a un equipo Que ha hecho décimo Décimo Y suponte séptimo En verano Cuando vas a tener Seguramente ofertas En Corea Ofertas A lo mejor En Norteamérica Si aparecen Más equipos Y tal Pues como ha ido Castle Y estos jugadores Que encima Pues cobrarán Ok Y viven de lujo Porque les mola mucho Ya últimamente El flow De Los Ángeles Yo creo que Como dice En Frick Ahora o nunca O sea Si tienes una opción De fichar Un jugador así Que a core Tiene que ir a por ella Pensando en Que salga bien Voy a convencerle De hacer el proyecto Alrededor de él Y que no te va a costar Más dinero De lo que te va a costar Fichar a No sé A alguien de la LEC Es que no creo Ni que te cobre más De lo que te está corrando A contrario de lo que Mucha gente piensa Creen que ficharte A coreanos Es carísimo Cuando 100% Niski Cobra más Que cualquiera De los coreanos Que has fichado Bueno, bueno Niski cobra Perdona Niski cobra Todo el roster De la academia O sea Cobra más 100% seguro Que todo el roster Niski cobra Y si no lo sabéis ver No tenéis Ni puta idea De la LEC Pero eso será Eso será tema para otro día También dejamos para mañana El tema de Heretics Que queríamos tocar Y no lo hemos tocado Porque nos ha dado tiempo Pero lo dejamos para mañana Porque yo creo que es un temito Del que hay que hablar Porque la mejora de Heretics Cuidadito No, lo siento Digo Soro Mañana tendréis el programa No, Heretics Otra vez De este programa Maltratando a Heretics No, como Como os odio No sé si no lo digo mucho Pero os odio mucho Gente Cómo le odian En Esport Maníacos Cómo se nota que son fans Cómo se nota que quieren que Ibai Les invite a la velada No, con una camiseta Soy humilde Con una camiseta de Heretics A mí me basta Gente Gracias por Pasarnos por el programa Invitarán a las fiestas De 200 personas De la mansión de Heretics Lo siento Para eso Tiene que haber mansión Gente Un saludo Gracias por Pasarnos por aquí Gracias a la gente Que ha dado subs Gracias a la gente Que se ha quedado en el programa Hemos sido un montón hoy Gracias más de 5.000 personas Viendo esto Gracias a Karasu A Enfric A Toad Y a Blo Por pasarse por aquí Gracias a Clínica Baviera A Cacaolat Y a Envidia Por ser nuestros sponsors A vosotros que os suscribís A vosotros que os subiremos El programa en un ratito Así que dejad vuestros comentarios Que si no Karasu Nos pone los minuters Luego Más tarde tendréis en el Patreon Entrevistilla Con Si no me equivoco Karasu lo vas a decir tú Porque es tuya Correcto Así que La tendréis en Patreon Y ahora nosotros ¿Qué quieres que haga Pereira? Vámonos a Fula Joder A las 6 Superliga Y ahora Blo No, ya me enfade No lo quiero decir Karasu por favor procede Fula HP Venga afuera Venga Que es tarde Chao chao No 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 No